Yo, el destello amarillo de Konoha 21, 40 Zorro novelas ligeras 21 Vamos, vámonos todos. Jiraiya ordenó con entusiasmo al ninja de Konoha. Jiraiya-sama. El ninja de Konoha miró esta escena con cierta incredulidad. Chicos, vayan rápido, seguirán la puerta del agua. Tsunade instó ansiosamente. H.M.P.H., ¿todavía quieres ir? No puedo ir a ninguna parte. Gritó Anzo, que estaba parado encima del pez pimienta. Ya que estás aquí, déjamelo a mí. Anzo pisó el pez pimienta. El pez pimienta escupió una gran cantidad de gas venenoso al ninja de Konoha. El ninja de Konoha fue instantáneamente asesinado y herido. Maldita sea, Anzo, mereces morir. Tsunade todavía era joven en ese momento y no tenía tanta experiencia. Así que no hubo ruptura con el veneno de Anzo. Psíquico. Jiraiya convocó técnicas psíquicas para ocultar al ninja de Konoha aún vivo en el estómago del sapo. Llévalos contigo. Jiraiya ordenó al sapo. En ese momento, la puerta de agua corrió silenciosamente hacia la parte trasera de Anzo. Niños mirando al pez pimienta de la puerta de agua muy inmaduro, Anzo no le prestó atención. Anzo todavía desdeña hacérselo a un niño. Mirando la puerta de agua que no fue atacada, Zirai también soltó su corazón. Los tres de todos miraron solemnemente a Anzo, que estaba parado sobre la cabeza del pez pimienta, Anzo agitó su brazo y varios kuru ataron el hechizo de detonación detrás y se lo arrojaron a los tres de Jiraiya. Tsunade, Orochimaru. Gritó Jiraiya. Los tres saltaron para esquivar el ataque. Dos kunai se estrellaron contra Tsunade. Extraño poder. Tsunade desató un extraño poder contra el suelo y golpeó un trozo de tierra, bloqueando el hechizo de detonación de Kumu. El talismán de detonación explotó instantáneamente después de aterrizar, y el área circundante de repente se llenó de humo. Anzo sintió la ubicación de los tres y dijo, esto es. Sellando. El hechizo de detonación por todo el suelo de repente envolvió la pierna de Tsunade, quien acababa de liberar el extraño poder y todavía estaba temblando después de cancelarlo. Tsunade luchó por liberarse, pero descubrió que no podía liberarse. Ninfa, jizo aguja. Jiraiya de lado miró a Tsunade, quien estaba envuelto en el hechizo de detonación, alargó su cabello y jaló a Tsunade hacia su costado, protegiendo a Tsunade con su cabello. El detonador explotó y una fuerte llama brilló alrededor de Jiraiya. ¿Eh? Los ojos de Anzo se abrieron como platos. Nari. Anzo sintió que lo que estaba frente a él no era un ninja ordinario. Mano de serpiente de sombra oculta. La mano de serpiente de la gran píldora de serpiente envolvió instantáneamente el cuerpo de Anzo del pez pimienta. Jiraiya. Recordó Orochimaru. Aquí viene, infierno de agujas. Jiraiya se giró el pelo y disparó hacia Anzo, el pez pimienta. Técnica instantánea. Anzo usa el cuerpo instantáneo de agua para liberarse del enredo de Orochimaru y del ataque de Jiraiya. Anzo reapareció sobre la cabeza del pez pimienta y miró a las tres personas que estaban debajo. Ah, justo ahora, para salvar a Tsunade, Zirai también se vio afectado por el hechizo de detonación, y Zirai también estaba medio en cuclillas en el suelo. Lo siento, por mí, Tsunade levantó a Jiraiya con algo de auto, reproche, sosteniendo el brazo de Jiraiya con su hombro, ¿qué dices, quemaduras de esta magnitud no son nada en absoluto, quieres tener una cita conmigo después de esta pelea, Tsunade? Lo consoló Jiraiya para no preocupar a Tsunade. Bueno, esperemos hasta que sobrevivamos. Tsunade no rechazó explícitamente a Jiraiya, y no aceptó que Jiraiya saliera de la reserva de la niña. Incluso nuestro ninjutsu cooperativo no funciona. La gran píldora de la serpiente parecía solemne. ¿Es este es el final? Ziraiya también apretó los dientes y dijo en secreto. Aún no he encontrado al niño de la profecía, aún no me he casado con Tsunade, voy a conocerte, Nisan, Ereya. Los tres se quedaron en fila, jadeando por la batalla. Me temo que la aldea de Konoha ha ganado esta guerra, así que los dejaré vivir. Dijo Anzo con lástima. No necesitamos su simpatía, podemos seguir luchando. Jiraiya le gritó desagradablemente a Anzo. No lo digas, Jiraiya. Tsunade interrumpió a Jiraiya, quien todavía quería continuar con su provocación. Ustedes tres son muy poderosos e incluso sobreviven a esta situación. Yo, Anzo, los llamaré Konoha Sanshin de ahora en adelante. El pez pimienta miró al jade ante Sansindo. Ya si kagami. La puerta del agua ilumina a Anzo, quien no se da cuenta del pez pimienta. Ziraiya también miró la puerta del agua y dijo en secreto. ¿Puerta del agua? Tú. Solo llámate con este nombre que te costará la vida. Pepperfish Anzo Road. Muerte amarga. Watergate tomó a Kubur y apuñaló a Anzo. X al pez pimienta. Golpe X3. Sanin miró la puerta de agua que usó los ocho espejos para escapar de nuevo con cierta incredulidad. Maldita sea, abominable diablillo muerto. Anzo parecía enojado. Cómete mi guadaña. Anzo soportó el dolor. Y estaba a punto de matar a cuatro personas a machetazos. Wudu técnica de bala de Dalian. Ape Vicky, que escuchó que su amado aprendiz estaba enredado en Anzo del pez pimienta, no le importaron las reglas no escritas del mundo ninja y corrió directamente al frente. Anzo, tu oponente soy yo. Ape Flying Sand Chopper convocó al demonio simio y miró a Anzo, el pez pimienta que se vio afectado por el alcance de explosión de la bomba de Dalian. Okage. No pelees, me entregué aquí en nombre de la aldea Yuyin, este es el antídoto, deberías necesitarlo mucho, ¿verdad? Anzo miró al sol volador simio frente a él y a docenas de ninjas de Konoha, un poco aturdidos. Los ninjas de Konoha escondidos en el estómago del sapo básicamente olían a gas venenoso, por lo que necesitaban urgentemente este antídoto. Bueno, acepto tu rendición en nombre de Konoha. Envía a alguien a Konoha lo antes posible. Sarutobi y Nata tampoco puede esperar para resolver esta batalla, porque San Diden Villaje vino a informar que todavía hay muy pocos ninjas liderados por Kikisu o Shigeru, y ya hay una tendencia a la derrota. Para presidir la situación general, Watergate se encarga de los tres, no hay necesidad de apresurarse en el camino, todo está conmigo. Mirando al herido San Ren que no podía caminar rápido, APC y Richo decidió darse prisa. Regrese y continúe presidiendo la situación general. Hola, Naruto-sama, respondió Watergate. Sansin y Watergate llegaron a un lugar para refugiarse de la lluvia. Como dijo el tipo, ¿terminó con la victoria de Konoha? Dijo Jiraiya mientras sentado en el suelo comiendo galletas. ¿Qué vas a hacer después de eso? ¿Vas a viajar? Jiraiya. Tsunade le preguntó a Jiraiya. Jiraiya había estado viajando por el mundo ninja en busca del niño de la profecía antes de enseñar al séptimo clase. Y Jiraiya también piensa que no puede ser un maestro responsable, por lo que elige darle la séptima clase a Tsunade para que la enseñe. Aunque a Tsunade le gusta apostar, también cuelga a sus hijos, el hermano mayor no menciona al segundo hermano. Bueno, sigue viajando y escribe un libro. Lo siento mucho, Watergate, no tengo nada que enseñarte más que psíquico. Tsunade también lo pensó y dijo. No, Jiraiya-sensei. Watergate pensó en el arte de las hadas de la montaña Miaomu. ¿Por qué no puedes vivir en paz en Konoha-villaje? Tsunade pensó en ser herida en el campo de batalla para protegerla. En ese momento, Tsunade aún no había experimentado la muerte del amante de su hermano, por lo que aún no lo había puesto sobre la mesa y había perdido la esperanza en la vida. Quizás sea para encontrarnos. También pensé en el hijo de la profecía que dijo el gran sapo inmortal. Soy el padre de la profecía, el padre de la profecía, puedes venir a mí. No nacerás aunque busques otros diez años, Naruto aún no ha nacido. Watergate sólo puede pensar en ello y no lo creerá cuando surja. Anfitrión, tienes razón, padre del destino, ¿no tienes miedo de que el hijo del destino siga matándote? Si lo piensas bien, ¿cuál de los protagonistas de esas novelas no es una familia rota, cuál es? ¿No es esto tuyo, pequeño gobernante Kun? Anfitrión, ¿confías tanto en mí? Xiaoton estaba muy impresionado. Por supuesto, eres mi hijo, no creo en quién crees. Tú, todavía es una gran recompensa, bueno, le iba a dar este gran paquete de regalo, olvídalo. No, no se lo merece. Tienes razón, anfitrión. ¿Eh? Es decir, mirar a dos personas a lo lejos. Murmuró Watergate mientras miraba las dos pequeñas figuras en la distancia. Entonces, ¿puedes darnos algo de comer? Yaiko, que era más atrevido, dio un paso adelante y preguntó. Y el introvertido Nagato se quedó atrás con la cabeza inclinada y no se atrevió a avanzar. Oh, dale. Zilai también observó a los dos pobres frente a él estirar las galletas en sus manos. Nagato escuchó esto y lo siguió, porque su estómago estaba realmente hambriento. Los dos hombres tomaron todas las galletas de las manos de Hiraiya y Tsunade y se las metieron en la boca. Debido a que Orochimaru era espeluznante y Watergate no comía, Yaiko y Nagato no se acercaron a los dos. ¡Cuaj! Tsunade miró a los dos que habían tomado todas las galletas de sus manos y quiso decir algo, pero no podía soportar decirlo. ¡Vamos! Orochimaru miró a los dos y se preparó para irse. ¡MMM! La trama se acerca. Túnel Watergate. Los cuatro caminaban al frente, mientras Yaiko y Nagato los seguían. Caminando hacia un puente, Tsunade no pudo soportarlo más, se volvió y preguntó. Ya te han dado la comida, ¿por qué nos sigues? Bien. Tsunade se acercó a Nagato con algunas dudas. Nagato parecía estar sacando algo de su bolsillo. Tsunade parecía estar a punto de entrar en combate en el siguiente segundo. Hiraiya detuvo a Tsunade y negó con la cabeza, creía que estos niños no harían nada. Gracias, este es un regalo a cambio. Nagato sacó un montón de flores muy feas. La puerta de agua en el costado estalló en un sudor frío y sacudió la cabeza. ¡Uh, uh, está lejos de las flores de Shiaonandian en el libro original, caramba! Es origami, está envuelto en pan seco. Preguntó Hiraiya. Nagato asintió. Enseña los ninjutsu, ustedes son los ninjas de Konoha, ¿verdad? Yaiko se acercó y dijo suplicante. ¿Vas a matar a estos dos niños? Orochimaru dio un paso adelante y dijo. Yaiko inmediatamente puso una mirada ofensiva. He visto bastantes huérfanos de guerra, terminan mal, solo mátalos aquí, es mejor para estos niños, sugirió Orochimaru. No lo digas, Orochimaru. Hiraiya replicó. Tú y Tsunade Mitzumon regresen primero, yo me ocuparé de estos pequeños temporalmente. Dijo Hiraiya. ¿Eh? Se preguntó Tsunade. Esperen hasta que al menos puedan valerse por sí mismos, lo que puede considerarse como una pequeña expiación. Hiraiya explicó. Hiraiya se acercó, le dio una palmada en el hombro a Yaiko y dijo. Quizás esto sea el destino. Hiraiya-sensei, yo también quiero quedarme aquí. Bien. Hiraiya también lo pensó o estuvo de acuerdo. Cuatro personas caminaron por la calle hasta encontrar una casa abandonada y la limpiaron. Hiraiya-sensei, pesqué un pez con Yaiko. Watergate tiene un pez grande lo suficientemente grande como para cuatro personas. Estoy moviéndome. X4, haz algo al fuego y cómelo. Hiraiya dijo con una sonrisa. Nagato miró a todos con lágrimas en los ojos. Hiraiya-sensei, mira a Nagato a los ojos. Watergate golpeó a Hiraiya con el codo. Aunque ya lo sabía, todavía tenía que fingir que lo sabía. Esto es. Hiraiya también reflexionó, pensando en ello como si hubiera leído algún libro antiguo. Los ojos de los Six Dao Immortals. Recordó Watergate. Como estaba demasiado sorprendido, no reaccioné ante cómo lo supo Watergate. ¿Qué le pasa a la maestra? Yaiko, por su parte, vio que la atmósfera estaba un poco mal y preguntó. Hiraiya-sensei, regresaremos a Konoha con Yaiko y Nagato, aquí no es seguro. Watergate está dispuesto a lavarle el cerebro a Zirai para poder filmar series de televisión. Así es, si otros conocen este ojo, definitivamente causará un desastre. Nagato, Yaiko, Watergate, vámonos, vayamos a Konoha. ¿Aún no me han lavado el cerebro y el maestro lo aprobó? Túnel Watergate. El hijo del destino, los ojos de los seis inmortales, Nagato definitivamente será el hijo del destino, también pensó Zirai en su corazón. ¿Por qué Hiraiya-sensei? Yaiko parecía desconcertado, ¿por qué dejó este lugar si se quedó bien? Los ojos de Nagato son demasiado misteriosos para quedarse aquí. Si los forasteros se enteran, no puedo protegerte. Tengo una cabaña en las afueras de Konoha-villaje, vayamos a vivir allí. Zirai también lo pensó y dijo. Si el ninja de otra aldea conoce el paradero del ojo de la reencarnación, se estima que enviará a la élite de toda la aldea a robarlo. Está bien, Hiraiya-sensei. Yaiko tuvo que asentir. Nagato por un lado tembló al pensar en la escena en la que sus padres fueron asesinados por los ninjas de Konoha. Watergate miró al tembloroso Nagato, le dio una palmada en el hombro y lo consoló. Hiraiya-sensei y yo te protegeremos, Hiraiya-sensei es una buena persona, no te preocupes. Nagato respiró hondo dos veces y asintió. Entendido, hermano mayor. Hiraiya, ¿por qué volviste? Tsunade preguntó con sospecha mientras miraba a los tres grandes frente a él. Ejem, el Feng Shui en Yu-jin Villaje no es bueno, lo pensé o volveré a Konoha. Hiraiya evadió. Hiraiya no expuso el ojo de reencarnación de Nagato, a pesar de que ella era su mujer favorita, Tsunade. HMPH, caminaste bajo la lluvia y descubriste que no había casa de baños. Tsunade no creyó las palabras de Hiraiya. Hermana Tsunade, mi serie de televisión está a punto de comenzar a filmarse, hay un papel de Chang'e, ¿quieres protagonizar? Watergate rápidamente desvió el tema. ¿Chang'e? Cuéntamelo. Tsunade tenía curiosidad. Chang'e es hermosa, amable y hermosa, explica Watergate. ¿Estás haciendo esto según mi descripción, jajaja? Tsunade se rió y le dio unas palmaditas a Watergate. En el hombro, casi golpeando a Watergate contra el suelo. Está bien, hermana estrella, prometió Tsunade. Hiraiya miró la puerta de agua con gratitud. Watergate, soy tu maestro, dame un papel. Hiraiya también está muy interesado en la próxima serie de televisión de Watergate. HMM, pensé en uno, el mariscal Tiankan y Chang'e todavía tienen una relación incomprensible, ¿quieres actuar? Maestro Hiraiya. ¿Mariscal Kanope? ¿Aún tienes una escena con Chang'e? Hiraiya miró a Tsunade. Jajaja, Watergate está en lo profundo de mi corazón y es digno de ser mi amado discípulo. Hiraiya dijo con una sonrisa. Debido a que Hiraiya también cree que Nagato, que tiene el ojo de la reencarnación, es hijo de la profecía, no está listo para viajar, pero regresa a Konoha para cuidar de Nagato y Yaiko. Hermano mayor, yo también lo quiero. Yaiko escuchó las palabras de Watergate y dijo emocionado. Está bien, en algún lugar subterráneo del mundo ninja, Madara-sama, un Konoha llamado Hiraiya le quitó el ojo de la reencarnación. Eiji informó la información compartida a través de Baijue. ¿Eh? ¿Ese niño no debería tener miedo de los ninjas de Konoha? Después de todo, el ninja de Konoha mató a sus padres. Preguntó Uchiha. Madara-sama, el que se llama Hiraiya y Bofenshuimen tiene un temperamento en su cuerpo, y Eino no me siento un poco incómodo cuando se acerca. Reencarnación-Eye cambió lentamente su opinión sobre los ninja de Konoha después de permanecer con estas dos personas durante mucho tiempo, informó Eijue. H.M.P.H., nadie puede destruir mi plan Mon-Eye, dale continué observando. Dejaré que recoja a la bestia con cola para nosotros. Informó Uchiha con una mirada confiada. Sí. Después de decir eso, Eijue se retiró. Mamá, definitivamente te rescataré. El número dijo en secreto una piedad filial en el mundo ninja. En ese momento, el país del agua en Yuyin Villaje implementó una política de cierre del país y no participó en esta guerra. Desarrollo obsceno, no saludes, ¿sabes? Las tres generaciones de Shuijin se tomaron la barbilla con una mano y miraron a los subordinados de la audiencia. Anzo, el pez pimienta de Yuyin, todavía está demasiado asioso y se atreve a declarar la guerra de varias potencias importantes de la aldea. Debido a que la aldea Shuijin todavía está separada de la aldea Yuyin por un país del fuego, la mano de Anzo no llega tan lejos. Los adultos tienen razón. Tres generaciones de vasallos de Shuijin respondieron positivamente a las palabras de Mizukage. En la primera línea de Sunin Villaje, Loro Kage, Shuijin Villaje y Sunai de Villaje lucharon en Magos Teslote, y el líder de Sunin Villaje era el Elder Chiyo. Tokage Onoki personalmente llevó a la gente a acercarse sigilosamente a la frontera de la Tierra del Trueno, y Yukage Montanpeperfish Tanzo y Tunder Kagea hicieron una alianza para atacar a Onoki juntos. La parte oscura informó a Saluto Villinata y Kiki Shuomao. Para resumir, Tierra de Lluvia vs. Tierra de Fuego, Tierra de Fuego Katsu, País de Lluvia vs. Tierra de Tierra, Lucha, País de Lluvia vs. País de Viento, Lucha, País de Viento vs. País de Fuego, Fricción, País de Tierra vs. Land of Tunder, Lucha. Debido a la ubicación de Land of Rain en medio de las cinco aldeas, Anzo el Pez Pimienta está ocupado en varios campos de batalla todo el día. ¿Qué piensas, Shuomao? Preguntó Sarutobi, sacudiendo el ojín. Kimu Shuomao pensó en su corazón. Me pararé y veré de qué otra manera mirar. Pero todavía no me atrevía a decirlo. Naruto-sama, creo que necesitamos reparar por un tiempo para hacer una tregua temporal con San Diden Villaje, y cuando la batalla entre San Diden Villaje y Yuin Villaje termine, nos volveremos a unir a la batalla. Kiki sugirió a Shuomao. Originalmente, Konoha estaba lista para ganar a Yuin con una ventaja absoluta, y luego hizo todo lo posible al frente de San Diden Villaje. Como resultado, Danzo arrastró los pies y ahora la tasa de utilización de los ninjas de Konoha es muy alta, todos están cansados y necesitan descansar. Bueno, Shuomao, estoy cansado, he estado en el frente de Shajin durante un año, así que esta vez sígueme de regreso a la aldea para descansar, enviaré a Menvian a negociar. El mono Feiri le dio una palmada en el hombro a Kimu Shuomao. Sí, señor Naruto. Kimu Shuomao pensó en su esposa en casa. Konoha, Shu Shinari, que escuchó que la puerta del agua estaba regresando, estaba esperando en la puerta temprano. Bienvenido de nuevo, Watergate. Lujurioso inmortal, ¿por qué volviste? Shu Shinari miró en blanco. Apresentó Hiraiya. Yaiko Nagato en realidad vino a Konoha, Conan, que estaba a un lado, se sorprendió. En ese momento, Yaiko y Nagato miraron a Conan, y siempre se sintieron muy amables. Este es Shiaonan, este es Uzumaki Shu Shinari. Watergate presentó uno por uno. Oh, oh, hermana mayor Shiaonan, hermana mayor Hiu Shinari, saludó Yaiko. Estúpido, no soy un punk. Hiu Shinari dio un pumetazo a Yaiko en la cabeza. Ah, shhh. Yaiko se cubrió la parte superior de la cabeza. Está bien, está bien, vayamos a la aldea, no causemos problemas. Hiraiya aplaudió. Al entrar a Konoha, la gente y los cadetes de la escuela ninja se pusieron de pie. Pasé y les dio una cálida bienvenida. Bienvenidos de nuevo a los héroes de Konoha. Oh, oh, los tres shinobi de Konoha y el pequeño héroe Wei Feng Shui Men. La historia de Watergate lastimando a Anzo con amargura se ha extendido por todo Konoha, además el propio Watergate es guapo y educado, y la gente de la aldea también tiene una buena impresión de él. Realmente te envidio, Watergate. El árbol de cuerdas en el al lado vía muchas niñas con un corazón envidioso en la puerta del agua. Debido a que Watergate a menudo va a buscar a Hiu Shinari, los dos también se conocen. Jaja, ¿te imaginas que soy feliz? Árbol de cuerdas, felicidad de amigo que no te imaginas, jajaja. Te regreso en Konoha, dejando la puerta de agua del opresivo campo de batalla y liberando su naturaleza nuevamente. Corte. Ropetree puso los ojos en blanco. Ven a mi tienda hoy, hay un descuento, oh, Jiraiya-sama. La mitad, gritó el viejo. Jiraiya miró a Tsunade junto a él y dijo. Ejem, la próxima vez. ¿Eh? Tsunade miró a Jiraiya. Tsunade, ¿nuestra cita? Ey, ey, ey. Jiraiya preguntó baratamente. Tsunade rara vez se sonrojaba, ¿en qué fecha? He dicho que... Ven mañana a mi casa de buscarme, vete a casa a bañarte, adiós. Muerte insoportable. Tsunade decidió darle una oportunidad a Jiraiya. ¿Eh? Jiraiya no prestó atención al significado de Tsunade y bajó la cabeza con frustración. Xiaonan también se quedó sin palabras cuando vio esto. No es de extrañar que no pudiera perseguir a Tsunade en el trabajo original, este es un hombre heterosexual de 10,000 años. Jiraiya-sensei, la hermana Tsunade-san no te pidió que fueras a buscarlo. ¿Por qué estás frustrado? Xiaonan no pudo soportarlo y se lo recordó. Eh. Tsunade no quiere salir conmigo, Conan, no me consueles. Jiraiya agitó su mano. Igual, Jiraiya-sensei, recuerda vestirte un poco guapo mañana, habla en serio, que así sea. Watergate, vámonos. Little South Road. Uo. Aunque Jiraiya no entendió por qué, su intuición le dijo que hiciera lo que dijo Xiaonan. Xiaonan, ¿está listo el equipo? Preguntó Watergate con impaciencia. Por supuesto, estoy todavía no te sientes cómodo contigo. Xiaonan se dio unas palmaditas en el pecho. Watergate, ¿vas a hacer una serie de televisión? Preguntó Hyushinai a un lado. Bueno, es viaje al oeste. Watergate. Watergate le había dicho previamente Hyushinai sobre Hournay to the West, y Hyushinai estaba muy interesado en Hournay to the West, por lo que Watergate decidió filmar esto. Llegó al almacén de la casa de Xiaonan. Obediente, tengo que decirla, el árbol de tecnología en el fuego estoy realmente un poco confundido, esta cámara cuelga a la vida pasada en minutos. Watergate se sorprendió. El mundo ninja tiene un camión tecnológico, pero no hay ningún arma dentro del arma. Cuando aprendo a volar al dios del trueno hacial en el país de los artesanos, para recuperar a algunos artesanos famosos, habrá que programar la computadora y el teléfono móvil, y me aburriré mucho en el mundo ninja, juró Watergate. Naruto-sama, solicita una reunión en Oifenshuigate. Tan pronto como Watergate escuchó a Sarutobi regresar a Konoha, corrió al edificio Okage. Dile que entre. Simió volando por el sol cortando el camino. Naruto-sama, ¿recuerdas lo que dije sobre el gran sabio del cielo Ki? Sí. Estoy organizando a la gente, con la esperanza de que la aldea apoye la escena. Tan pronto como entró Watergate, dijo el propósito de su visita. Oh oh, dijiste esto, Tosh, Watergate, ¿cómo necesitas mi cooperación? Dijo Ape Flying San seriamente. Debido a que disparar en la aldea puede impulsar el desarrollo económico de Konoha, Sarutobi es muy cooperativo. Espero que la aldea me patrocine 30 Shimo Shinobi y Ousan que dominen las técnicas de transformación, el derecho a usar y transformar. Watergate lo pensó y dijo. ¿30 Shinobi? Bueno, como todos están en guerra, no hay ninguna misión fuera de la aldea, bueno, te lo prometo. Patrociné a 30 de tus ninjas gratis de mi propio bolsillo y también aprobé a Goyama para ti. Pero Konoha en la televisión debería tener una imagen positiva, exigió Ape Flying San Chopper. Está bien, Naruto-sama, adiós. Después de Watergate, se giró y se fue. Espera, Watergate, puedes usar la técnica de transformación para muestre mi imagen en la serie de televisión. Preguntó Sarutobi. Ape Flying San siente mucha curiosidad por una imagen que aman los niños, y no es muy guapo, ¿qué es esta imagen? Oh oh, está bien, no hay problema. Transfiguración. Después del humo Pen, apareció un mono de pelo amarillo en la oficina de locaje, y la cara del mono se parecía a la de un mono volando al sol, lo cual era muy obvio. Watergate, ¿estás seguro de que este mono yo puede atraer a los niños? No asustes a los niños. Ape Flying San está muy aprensivo en su corazón. Pen Watergate volvió a su estado original. Naruto-sama, tienes que creerme. La mirada de Watergate se quedó fija en el sol volador del simio como si fuera a brillar. Ape Flying San Chopper no estaba seguro. Está bien, está bien. El mono Fairy se cortó la frente, palmadita, palmadita, de todos modos, la primera impresión que el niño tiene de mí ahora ya es la de un pequeño ladrón de simios, sin importar cuántos monos haya. Tienes que creerme. Después de decir eso, Watergate salió de la oficina del ocaje. Ocaje gozan. Asignaré la siguiente tarea y ustedes me cambiarán de acuerdo con esta imagen. Watergate sacó una foto del mono familiar lleno de monos y dijo. Porque hoy Hiraiya y Tsunade fueron a visitar las linternas, además no hubo escena, así que no vine a informar a la tripulación. Hermano mayor, ¿todo esto son monos, a alguien le gustaría verlo? Yaiko a un lado levantó la mano y preguntó. Sí, te ves bien. Watergate pensó en la popularidad de la octogésima sexta edición de viaje al oeste en la vida anterior, apta para todas las edades, y casi ningún niño no gritaba que se comía un palo de lao-san cuando iba a la escuela. Watergate, no quiero hacer de madre mono. Hyushina hizo un puchero y miró la puerta del agua. Bien, bien, no actúes, no actúes, juegas esa piedra. Mi futura nuera, no estoy acostumbrada a nadie. La primera escena, nace el mono de piedra, empieza. Explota la piedra con un amuleto iniciador. Ape Flying Salmonkey, interpretado por Watergate, se pone en línea. Es una pena que no haya un demonio simio como un palo, por desgracia, el efecto visual se reduce de inmediato. La segunda escena, el mono de piedra busca arte, comienza. Y así, pasó medio año. ¿Has oído? Viaje al oeste, que fue autorizado por Naruto-sama para el retrato, se transmitirá por televisión hoy. Así es, escuché que Hiraiya-sama y Tsunade-sama han aparecido. ¡Oh, yo tengo muchas ganas de que llegue! En realidad, hay treinta subordinados en una tripulación, y hay tanta gente importante, caramba. Incluso si no es atractivo, puedo verlo. Watergate estaba caminando por el camino al edificio OKG, y cuando vio que se había despertado el calor, de repente se llenó de confianza y estaba a punto de ganar mucho dinero nuevamente. Watergate donó la tarifa del último manuscrito a los huérfanos que murieron en él en la primera línea de Yujin Villaje, han estado comiendo tierra durante mucho tiempo. Oficina de OKG, bueno, Watergate, tienes razón, le llevé el vídeo a Shinosuke, dijo Ape Flying-san con una sonrisa. Pensando en su hijo. Anoche, no podía esperar para mirar la televisión. Esta mañana, mi hijo realmente se admiraba mucho. Es una gran sensación. Naruto-sama, creo que deberíamos actualizar la tecnología ahora. Sugirió Watergate. ¿Tecnología? Ape Flying-san Chopper tenía algunas dudas. Bueno, por ejemplo, hay una pequeña caja a través de la cual incluso dos personas pueden hablar a miles de kilómetros de distancia. Watergate explicó. ¿Te refieres a Walkie-talkie? Ape Flying-san Chopper pensó de repente. El Walkie-talkie, inventado por el mundo ninja hace mucho tiempo, solo puede realizar llamadas desde una determinada distancia. Bueno, similar a un Walkie-talkie, pero la distancia disponible del Walkie-talkie es demasiado cercana y es muy inestable estar un poco más lejos. Me gustaría llamarlo teléfono celular. Watergate recordó el teléfono móvil de su vida anterior y rompió a llorar. No llores, Watergate, está bien, te lo prometí, ¿necesitas alguna condición? Preguntó Sarutobi. Nosotros en Konoha necesitamos cultivar un grupo de talentos, me gustaría llamarlos científicos, podemos ir al país de los artesanos y traer algunos. La ciencia y la tecnología pueden fortalecer al país y, en el futuro, la inteligencia de reconocimiento ya no necesitará depender de informes físicos de un lado a otro, lo que nos permitirá ver directamente lo que está sucediendo en el lugar. Si la gente del país artesano no está dispuesta a venir, lo ataremos directamente. Watergate dijo felizmente. ¿Cómo pudimos nosotros, Konoha, cometer tal bandidaje? APC y Richob miró la puerta de agua frente a él, que era la misma que la del bandido, y goteó dos gotas de sudor. Tos, ve, ve al país de los artesanos a recoger a algunos artesanos, recuerda usarlo. Ordenó Sarutobi. Está bien, Naruto-sama. Watergate terminó y se escapó. Lo que dijo este niño en Watergate, aunque no lo entiendo muy bien, pero siento lo que dijo, APC y Richo miró la espalda de Watergate. Debido a que no había ningún Shinobu a quien liderar, Hyushinai no pudo salir de la aldea, por lo que esta vez solo salieron Watergate y Xiaonan. Xiaonan, no sé si podrán restaurar la tecnología de nuestra vida anterior. Watergate está un poco inseguro. Jeje, puedes ver si vas al país de los artesanos, la tecnología allí es muy poderosa, pero le falta inspiración y una idea. La última vez que Xiaonan fue al país de los artesanos, encontró mucha tecnología similar a la de los tiempos modernos, que consolas de juegos, que grabadoras y cientos de millas de máquinas de intercomunicación. Dos días después, las calles del país de los artesanos estaban muy concurridas, llenas de demandantes de empleo, vendiendo juguetes desarrollados por ellos mismos, vendiendo box desarrollados por ellos mismos, de todo. Oye, viejo, tu habilidad es buena, nosotros en la Nación del Fuego necesitamos talentos como tú. Watergate se sentó en la pared y miró al anciano que creó una consola de juego similar al Little Overlord frente a él y dijo. ¿Tú también me entiendes? ¿No debería ser esto un truco para ti? El anciano hizo cosas y las sacó afuera para que otros las evaluaran muchas veces. Y la evaluación de la mayoría de la gente es un truco y el futuro no será favorecido por otros. Eres algo muy bueno. Si te doy suficiente dinero, ¿podrás optimizar esto? Watergate repitió lo que le dijo al simio que volaba hacia el anciano frente a él. Después de escuchar esto, el anciano reflexionó un rato y dijo. Necesito algunos talentos científicos y tecnológicos para comenzar ahora, y tengo la confianza para completar lo que dijiste. ¿En serio? Jaja, eso es genial, después de charlar durante tanto tiempo, no sé cómo te llamas, ¿cómo te llamas? Preguntó Watergate. Mi nombre es Hobus, dijo Hobbes. ¿Qué? ¿Tu nombre es Hobbes? La puerta del agua se cayó de la pared. ¿Cuál es el problema? Preguntó Hobbes. No, no, lo que se necesita, solo dilo. Watergate sonrió. Todavía tengo algunos buenos hermanos, espero que puedan seguirnos hasta bueno, reflexionó Watergate. Bueno, ¿dónde está tu hermano? Sal, gritó Hobbes dentro de la casa. Había varias personas apretujadas en una casa pequeña. Déjame te presento. Hobbes dijo. Este es Edison. Son dos hermanos, puedes llamar los hermanos vegetales, tienen una muy buena relación. Este es el último. Este es el hermano Lianza. Puedes llamar. El Xiaolong. Los forasteros simplemente no entienden lo que hacemos, ayúdame a levantarme, Nan, no me lo esperaba, no me lo esperaba, jajaja. Watergate le pellizcó la cara. Vamos vamos. Watergate convoca a diez dobles de las sombras para que le ayuden a transportar las cosas. No, no vayas a Konoha, yo te criaré, vámonos. Xiaonan miró tantas cosas extrañas. Bueno, bueno, estas cosas tampoco son muy importantes, y si tenemos suficiente dinero podemos hacerlo mejor. Dijo Aidi Shen. Jajaja, Konoha está a la vuelta de la esquina para convertirse en una potencia científica y tecnológica, y luego llegar al punto de inflexión. Watergate miró al cielo y se rió. Las calles del mercado laboral están llenas de artesanos que buscan trabajo. ¿Es tan lenta la tecnología del mundo ninja? Watergate miró a la gente en un solo lugar. Xiaonan, a un lado, dio un paso adelante con un cartel y dijo. La fábrica de Konoha ha reunido gente, se terminan tres comidas al día y el salario al final del mes es de veinte mil teles de monedas de plata. La puerta de agua en el costado escuchó veinte mil taels, un poco estupefacta, veinte mil taels mil RMB, los capitalistas estaban llorando cuando lo vieron. Yo. 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 Todavía hay tanta gente. ¿Estás clamando por entrar en este tipo de tratamiento? Watergate es lento. ¿Sabes qué, no sabes que la leña y el arroz son caros, es verdad? Xiaonan puso los ojos en blanco. Solo se aceptan cien personas, primero que llegue primero admitido. La gran fábrica de la Nación del Fuego, la seguridad está garantizada. Gritó Xiaonan. Yo, 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 regístrame primero, soporto las dificultades y soporto el trabajo duro, solo necesito dieciocho mil taels al mes. Solo necesito diecisiete mil taels. Al final, resultaron ser diez mil taels. Sí, eso es razonable. Watergate miró la escena frente a él. Empaca y regresa a Konoha. Xiaonan aplaudió. Edificio Okage. Señor Okage, hemos vuelto, ahí, apruebe el terreno, voy a construir una gran fábrica. Dijo Watergate. Es una lástima que Yamato no exista en este momento. De lo contrario, sería bueno construir un edificio de dormitorios directamente en Konoha con tres habitaciones y una sala de estar, y luego construir una fábrica y solo dar algunos taels de plata. Bueno, también te otorgaré los fondos, después de todo, tú también eres para Konoha, donde Konoha vuela, el fuego también es interminable, Watergate, piensas tanto en Konoha a una edad temprana, eres increíble. Dijo Ape Flying-san con admiración. ¿Soy tan genial? Watergate estaba un poco desconcertado en su corazón, pero su boca estaba quieta. Todo lo enseñó Naruto-sama. Ja ja ja, ve, ¿qué terreno necesitas para venir a verme? ¿A quién no le gusta que le den una palmada en el culo? Hay un terreno baldío al lado de la casa de Hyushinai, que está muy vacío. Watergate propuso. Bueno, ¿la tierra de las mil manos? Bueno, iré a comunicarme. Sarutobi dio una calada a su cigarrillo. Sí, Naruto-sama. Mientras regresaba a casa, Watergate se preguntó si Hyushinai me había desairado un poco recientemente. Ay, ve y acompáñala. Recientemente, la tasa de aparición de Hyushinai se ha vuelto cada vez menor, y los lectores son casi reacios. Así es, anfitrión. De repente, una voz salió del sistema desde la cabeza de Watergate. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Pequeño comandante Kun. Recientemente, System Star lanzó una nueva regla para cerrar el mercado y las recompensas se distribuirán automáticamente según el desempeño del anfitrión. ¿Entonces, no? ¿No sé el precio de estas cosas, querrás enfrentarme? ¿Le preguntaré a Shiaonan sobre ese sistema? Anfitrión, el sistema de Shiaonan salió a funcionar con anticipación sin graduarse, y sus maestros de escuela lo atraparon para compensarlo. ¿No descubriste que el sistema de Shiaonan no ha salido en mucho tiempo? ¿Eh? ¿De dónde vino el papel de chakra no consumible de Shiaonan? Watergate está desconcertado. Eso es lo que dio su maestro de escuela después de ver que Shiaonan había sido llevado al mundo ninja para su aprobación y, de hecho, lo que compensó a Shiaonan fue fruta de papel. ¿Fruta de papel? Así es, también puedes esquivar la mayoría de los ataques. ¿Volverá el sistema de Shiaonan? No, debido a que violó las leyes de System Star, fue multado y regresado a clase desde el primer grado. Se necesitan 150 años para que nuestra estrella del sistema cultive un lote de sistemas. Anfitrión, tendré un enfrentamiento contigo y la recompensa para ti depende de mi estado de ánimo, jeje. Si sirves al tío Ben, jeje. ¿Entiendes la idea? Anfitrión, nunca seré un esclavo en Feng Shui Men. Tío, ven a jugar. Bueno, está bien, te recompensaré con un color matón dominante. Hoy el tío está feliz, y luego la música y el baile. Jiu Shinai, culpa mía, te ignoré durante este tiempo. La puerta del agua llamó a la puerta de la habitación de Jiu Shinai y pidió perdón. Entonces ¿cómo me compensas? Jiu Shinai se cubrió con una colcha. ¿Qué tal si te invito a jugar? Preguntó Watergate tentativamente. No voy. O dos, te invito a cenar. No comas, apóstrofo o dos. Quiero ver electricidad, la voz de Jiu Shinai no bajó. ¡Ah! La puerta de agua afuera de la puerta de repente gritó. ¿Qué pasa, Watergate? Gritó Jiu Shinai tentativamente. ¡Ah! ¡Salva! Después de que la puerta del agua terminó de llamar, se arrodilló en el suelo. Después de que Jiu Shinai escuchó que la puerta de agua gritaba pidiendo ayuda y se detuvo, de repente no hubo movimiento afuera de la puerta. ¿La puerta del agua? Gritó ansiosamente Jiu Shinai. ¡Tocar! Jiu Shinai abrió la puerta de una patada y vio la compuerta de agua tirada en el suelo sin moverse. Pensé que quedaban algunas secuelas en el campo de batalla. Sube rápidamente y sostén la puerta del agua en tus brazos. ¿Watergate? ¿Watergate? Jiu Shinai puso su mano sobre la nariz de Watergate. Sin aliento. ¿Watergate? ¡Ah! ¡Ah! Jiu Shinai miró la puerta de agua frente a él, que no respiraba, y de repente interrumpido. Dos segundos después, uno cola, dos colas, tres colas, cuatro colas, cinco colas, seis colas, el mono volador que estaba procesando documentos en la oficina de repente sintió que el poderoso poder de las nueve colas se estaba abriendo. Reúna la clase de sellado. ¿Dónde está Jiu Shinai? Ve a buscarla. El hombre de nueve colas, Zuli, está en casa. El mono Ferry se puso su armadura de batalla y corrió a la casa de Jiu Shinai. ¿Watergate? Murmuró Jiu Shinai. Y la puerta del agua con la muerte en sus brazos fue instantáneamente expulsada por el poderoso poder de las nueve colas. Mentir, jugar al grande, pequeño gobernante, ¿qué debo hacer? Pequeño Tongjun, soy Nima, vas a mostrar tu podría. El anfitrión está tranquilo, durante mucho tiempo he pensado que habrá un día así, dale, este es un hechizo mágico, pégalo en Jiu Shinai y podrás ir al espacio de la conciencia para despertar a Jiu Shinai. Esto es un hechizo de sellado que fortalece el sello de las nueve colas. El sistema tampoco quiere que Watergate sea asesinado por el violento e inconsciente Jiu Shinai. Todos estos son intercambiados por el sistema con la recompensa de la puerta de agua con el sistema de cultivo inmortal de al lado. Bien bien bien. Watergate no se atrevió a demorarse y adjuntó directamente el hechizo del sello mágico a Jiu Shinai y entró en el espacio de conciencia de Jiu Shinai. Jiu Shinai, despierta rápido. Watergate miró a Jiu Shinai, que estaba llorando en un rincón. Watergate, wow wow, ¿por qué moriste? ¿Hubo alguna herida grave? ¿Por qué no le cuentas a la hermana de Tsunade? Debido a que no rompió el veneno de Anzo, fue envenenado durante la batalla en la aldea de Konoha. Por lo tanto, Tsunade revisaba una gran cantidad de libros de medicina en casa todos los días y el conocimiento médico avanzaba a pasos agigantados. No estoy muerto, Jiu Shinai, solo quiero que salgas, no llores. Watergate abrazó a Jiu Shinai en el suelo. La primera reacción de Jiu Shinai después de escuchar esto fue dar un suspiro de alivio, la puerta de agua todavía estaba viva, y al segundo siguiente apretó sus pequeños puños y rompió frenéticamente la parte trasera de la puerta de agua. ¿Por qué estás haciendo esto? Ahora sabes lo incómodo que me siento al matarte. Va, este diablillo merece pelear. Dijo el nueve colas, que estaba viendo la obra a un lado, con una sonrisa. Tan pronto como entró la puerta de agua, miró la cara de montar del encanto directo de nueve colas que estaba a punto de romper el sello y la pegó en la cabeza del nueve colas. ¡Cállate, zorro apestoso! Jiu Shinai miró al nueve colas. ¿Te atreves a regañar al viejo? El nueve colas miró los dos pequeños puntos frente a él con los ojos muy abiertos. ¿Nueve lamas, sabes una cosa? Preguntó Watergate. ¿Qué? Pequeño fantasma, ¿cómo supiste el nombre? Los nueve lamas no han escuchado su nombre en mucho tiempo. Gran zorro, resulta que tu nombre es los nueve lamas y mi nombre es Jiu Shinai de. ¿Sabes quién es esta chica frente a ti? Watergate está en línea. Watergate le indicó a Jiu Shinai que cooperará con ella. Jiu Shinai es una persona heterosexual, y la popularidad de la persona heterosexual va y viene rápidamente, y coopera después de que se disipa el ki. ¿Quién es? Dilo. Dijo el noveno lama con ansiedad. H.M.P.H., ¿ni siquiera la conoces? Él es la madre de Asuras. Watergate se enderezó y dijo. Naruto es la reencarnación de Asura y lo redondea, bueno, Kyushina es Asura. ¿La madre de Asuras? Pequeño fantasma, no dices tonterías. Los nueve lamas de repente perdieron el interés, la madre de Asuras ha estado enterrada durante muchos años y el cementerio todavía está excavado por algunas de sus bestias con cola juntas. Puedes sentir que tiene el aliento de un Asura. Desde el punto de vista fisiológico, el Watergate también está ahí. Bueno, ustedes dos tienen un poco de aura de Asura. Dijeron los nueve lamas después de sentir. Los nueve lamas creían que el aura de Asura en ellos dos era un poco más fuerte que la de la gente común de Tousandands y Vortex. Bueno, así es, Asura es nuestro hijo, ¿entiendes? Vaya, odio morir, qué niño. Dijo tímidamente Kyushina y a un lado. ¿Quieres decir que eres un inmortal de los seis Dao? Preguntaron los nueve lamas. No, solo quiero decirte que somos personas en las que puedes confiar, deja de lado esos odios, nueve lamas. Watergate se volvió brusco. H.M.P.H., ¿crees que puedes hacerme soltar esos odios con tu boca? Los nueve lamas pensaron en su pausa para almorzar en el bosque. Surgió algo desafortunado y una técnica de alumno lo controló, y finalmente lo desafortunado desapareció y pudo seguir durmiendo. Un hombre con una gran estatua de Buda lo encontró y gritó. Nueve colas, eres demasiado peligroso. Luego lo sellaron. Mientras puedas prestarle poder a Kyushinai, puedo desbloquear el sello y dejarte salir. Pero si sales, Kyushinai morirá, así que quiero que disperses un cuerpo consciente para salir. Está bien proteger la grúa, no tiene sentido que no puedas, nueve lamas. Watergate utilizó el método de agitación. H.M.P.H., ¿ese viejo que puede hacer algo con cola? Ábresela al viejo, te prometo tu petición. Los nueve lamas odian mucho esta alcantarilla perdida, ¿quién quiere quedarse aquí si pueden salir? Bien. Los nueve lamas son una bestia con cola que se mantiene erguida y no deberían poder decir ni creer. Watergate le dijo en voz alta a Kyushinai. Este pequeño fantasma. Todavía había una sonrisa en la comisura de la boca de los nueve lamas. Watergate eliminó el hechizo desellado. Watergate y Kyushinai fueron enviados fuera del espacio de la conciencia por los nueve lamas. Watergate, Kyushinai, ¿qué está pasando? Mirando la casa que fue destrozada por el chakra de nueve colas, el el sol volador del simio estalló en sudor. Si las nueve colas lo dejaran salir, tendría que luchar duro para sellarlo. El chakra de las nueve colas estaba suelto hace un momento, explicó H.M.P.H.I.T. Las nueve colas de repente dejaron de huir y se volvieron muy gentiles. Las mujeres informaron. Tío K.G., he llegado a un consenso con los nueve lamas, así que no fortalezcas el sello, está bien. Kyushinai vende Moe Dao. Solo cuando hay una solicitud para el sol volador del simio, Kyushinai no llamará a su abuelo. ¿Nueve lamas? ¿Es el nombre de las nueve colas? Bueno, reflexionó A.P. Flying-san por un momento. La clase de focas se ha dispersado, ve y explica a los aldeanos que hay un enemigo que quiere capturar a los huérfanos de Vortex Villaje, y fue rescatado por Buttergate, y dame la noticia de que está bloqueado aquí. Sí. Sarutobi tocó la cabeza de Kyushinai y sonrió amablemente. Kyushinai-chan, conmigo aquí, puedes estar seguro de intentar hacerte amigo de las nueve colas. Sarutobi pensó en una frase que la primera generación le había dicho a Karuma-sensei. Toby Hodmon, creo que en el futuro habrá personas que puedan confiar entre sí con la bestia con cola, convertirse en buenos amigos que se conozcan y puedan darse la espalda. Ari, eres tan ingenua. Lo que dijo el primer adulto, ¿es cierto? ¿Pueden los humanos y las bestias con cola realmente confiar entre sí? Sarutobi reflexionó. HMM. ¿Este es el pequeño nueve lama? Observando al pequeño Kyushinai de nueve colas separarse de los nueve lamas, asomó la cara. Oye, mujer, no golpees al viejo en la cara. Los nueve lamas sonrieron. Pero la cara de los jóvenes nueve lamas era demasiado linda, y los dientes de dragón sonrieron y tenían una sensación diferente. Kyushinai miró a un nueve lamas tan lindo y lo levantó e inhaló el olor de su cuerpo. Ay, ¿no dice que todos los zorros apestan? Se preguntó Kyushinai. Ah, pequeño fantasma, ¿cómo puede el viejo el hombre huele a zorro? Los nueve lamas se sacudieron, sin querer que Kyushinai continuara abrazándolo. Nueve lamas, llévate bien con Kyushinai. Dijo Watergate con una sonrisa. Entendido, entendido, el el viejo no te engañará todavía. Los nueve lamas agitaron su mano. Watergate, tienes que ir al hospital para un nuevo examen. Dijo Kyushinai enojado. Después de que Kyushinai vio a Watergate fingir su muerte ayer, supo que no podía prescindir de Watergate. Realmente no estoy herido, Kyushinai, no te preocupes. Watergate miró a Kyushinai parado en el taburete y dijo impotente. Ya no me amas, puedes escuchar cualquier cosa que diga antes. Kyushinai de repente derramó dos lágrimas. Iré, iré. Watergate no pudo imaginar que las niñas derramaran más lágrimas. Vamos. Linda niña que había visto antes en la puerta. HMM, después de que nazca el niño, llama la Rin, Rin Noara. Dijo el señor Noara mientras rodeaba a su esposa con el brazo. Este caballero, este es el hospital, por favor no haga tanto escándalo, ¿vale? No, doctor, la vida está en los deportes, mi juventud no puede parar. Obito, cuando seas grande, tienes que escuchar a tu madre, crecer rápido, para poder protegerla. Un hombre del clan Uchiha yacía. En el vientre de su esposa, incluso pensando en el nombre del niño. Esposo, ¿cómo puede Obito escuchar lo que dices? En realidad. Dijo la mujer Uchiha con una sonrisa. Naruto-sama, es un niño. El clan Yuga tuvo un día ajetreado. Ja ja ja, lago Biwa, trabajo duro para ti, después del nacimiento del niño, bueno, llámalo Asma, mono volador Asma. Saluto-bi-in-ata dejó su trabajo del día y acompañó a Lake Biwa al hospital para ser examinado. Watergate, hay mucha gente en el hospital. Hyushinai tomó la mano de Watergate. Oh, es problemático. Watergate se quejó. Anfitrión, ¿cómo robaste las líneas de Shikamaru? Esto, quien lo diga primero cuenta. Eso está al frente, Kimu Shuomao. Watergate miró a Shuomao, quien acompañó a su esposa al examen de maternidad. Mayor Shuomao. Watergate dio un paso adelante y saludó. Oh, es Watergate. Tan man que está protagonizado por Kimu Shuomao, quien está de vacaciones en casa, y el equipo cena a menudo, por lo que los dos se sienten muy familiarizados. La puerta del agua, Hyushinai también vino para un examen prenatal. Mirando a los dos tomados de la mano, Kimu Shuomao preguntó. Los dos se congelaron de repente. La esposa de Kiki Shuomao, Inuzukalan, le dio un puñetazo al naturalmente tonto Shuomao en la cabeza. ¿Cuántos años tienen? Creo que estás practicando de forma estúpida. Lo siento, lo siento, está un poco estupefacto en mi casa. Dijo Inuzuka disculpándose. Está bien, está bien, Mayor Shuomao, puedes comprobarlo. Watergate miró el vientre de Inuzuka Blue. Este maullido es Kakashi, HMPH, espérame, no dejes que te lleve a ti a Obito otra vez. Uno para enviar calidez a Naruto y el otro para que Naruto lo mate durante mil años. Aunque eso fue lo que sucedió en la obra original, puede que no siga sucediendo ahora, pero si hay venganza, este es el camino ninja de Bofenshuimen. Watergate, es tu turno, date prisa. Hyushinai escuchó las palabras de la enfermera y la instó. Después de algunos exámenes, el médico demostró con éxito que Bofenshuimen no era dañino. Hyushinai finalmente dio un suspiro de alivio. Caminando por la calle Battle Gate, mire este rincón familiar. Ramen Ichiraku. Watergate arrastró a Hyushinai al restaurante Ichiraku Noogle, que no era muy famoso cuando acababa de abrir. Watergate estaba un poco extasiado al ver que ahora solo había un carro rudimentario en forma de un carro pequeño. Este es un lugar de control obligatorio para los que cruzan, y si no se registra, no es un cruce. Hay una cosa más que demostrar. Tío, ¿conoces el clan Datumu? Preguntó Watergate. ¿Qué tío, solo tengo 17 años. ¿Puedes llamarme Pelea Manual, y cuál es la gran familia de madera de tubos? ¿Una familia que se especializa en lavar ropa ajena? Se preguntó Handai. Lo siento, acostúmbrate, ejem, está bien, está bien, tráeme Tonkotsu Ramen. Watergate se rascó la cabeza. Es digno de ser la mano más fuerte del mundo ninja, Konoha fue destruida dos veces a gran escala y puede seguir vendiendo ramen intacto. Mire este tono desdeñoso. ¿Qué es la familia de madera de tubo grande? ¿Es especial para lavar la ropa de otras personas? Esta raza que es mucho más fuerte que el clan Otsuki se atreve a decir esto, no puedes meterte con él, tienes que agregarlo a la lista con la que Konoha no puede meterse, eh. ¿Fyu Shinari, qué quieres comer? Preguntó Watergate. Tráeme un ramen Tonkotsu también. Está bien, dos porciones de ramen Tonkotsu. Está bien, Watergate, no me llamaste cuando abrió Ichiraku Ramen, ¿engordaste, no? Xiaonan, que acababa de regresar de la inspección del sitio de construcción, giró la carne blanda alrededor de la cintura de la puerta del agua y dijo. Trabajé duro para ayudarles a encontrar trabajadores, sentar las bases, construir una fábrica de investigación, ejem, no es demasiado tarde. Probaré el agua primero. No es necesariamente deliciosa, ¿no? Creo que mi restaurante Waxia es el mejor. Watergate está repleto de deseos de sobrevivir. Este invitado, puedes decir que soy un viejo con mis manos y que soy feo, pero no puedes decir que mi cara no es deliciosa, estás insultando mi dignidad. Hantate entrecerró los ojos. Lo siento, lo siento, continúa, continúa. Watergate se disculpó. Golpeó con la mano a Watergate y su actitud fue sincera, antes de darse la vuelta y continuar amasando la masa. ¿Por qué eres tan honesto? Podría ser que él, oye, podría ser que lo que los internautas adivinaron en la vida anterior fuera cierto. Xiaonan preguntó en voz baja al oído de Watergate. Watergate asintió y dijo. Muy probablemente, Nan. ¿Qué estás susurrando? Preguntó Hyushinai a un lado. Nada, estamos hablando de las calificaciones recientes de Hournay to the West. ¿Hournay to the West? Propetree ha estado acostado frente al televisor todos los días recientemente, y la hermana de Tsunade le dijo que no saldría a comer y lo golpearon brutalmente. Hyushinai se regodeó al pensar en la miseria del árbol de cuerdas. Por cierto, Watergate, el hada lascíba te está buscando por todas partes. ¿Qué ocurre? Preguntó Watergate. Parece que fue porque arruinaste su gloriosa imagen frente a la hermana de Tsunade. Hyushinai recordó a Hyulaie, que estaba buscando la puerta del agua por toda la calle. Cuando comenzó el rodaje de Hournay to the West, Hyushinai, quien interpretó al Marshall Canopy, también estaba muy satisfecho, porque no solo tenía una escena rival con Tsunade, sino que también vestía muy bien. Y Hyushinai siempre pensó que el mariscal Tiankan fue degradado a Fan, incluso si había terminado, no ingresó a la tripulación al día siguiente y no sabía que el mariscal Tiankan fue degradado a Fan y se convirtió en un cerdo. Watergate cada vez que dispara, les dirá a sus subordinados qué hacer a continuación. Entonces Watergate pidió a la gente que usar a la transfiguración en su lugar. Hasta que un día, caminando por la calle, también escuchó a los aldeanos hablar de él, y todos parecieron disgustados. Escuché vagamente lo que Zubajie se casó con una novia y lo que abusó sexualmente de una buena mujer o algo así. Cuando investigué, me di cuenta de que la puerta del agua me había atrapado. Entonces la casa de baños tampoco fue y comenzó a buscar la puerta Weifenshu y por toda la calle. ¡Ja ja, sí! Watergate dio unas palmaritas en la mesa y sonrió. Está bien, está bien, Hiraiya-sensei nunca soñó que comeríamos fideos aquí. Antes de que cayeran las palabras de Watergate, sintió un aliento melancólico. Watergate, un, mi buen aprendiz. Hiraiya tomó a Yai con Agato y de repente apareció detrás de la puerta del agua con una sonrisa triste. Hiraiya-sensei, ¿por qué estás aquí? Ven a comer fideos, todavía no los he tocado. El hermoso rostro de Watergate mostraba una extraña sonrisa y se sentía muy extraño al mirarlo. Oh, bueno, lo probaré. Tocacirai también golpeó con fuerza la mesa. No cambies de tema, agua, gritó Hiraiya con un puchero. De repente, se produjo un estallido de coerción. El aura dominante del color del Señor Supremo emitida inconscientemente por Watergate fue instantáneamente cancelada. Dos invitados, por favor no hagan ruido en el restaurante para afectar la comida de los demás. Hantad volvió a entrecerrar los ojos. Smith Marseille, Smith Marseille, mi maestro no es sensato. Watergate se puso de puntillas, apenas capaz de alcanzar a Zilailla, se inclinó y se disculpó con los hombros sobre los hombros. Como no tenía un color dominante, casi orinó cuando lo obligaron. Miró en silencio a este jefe y dijo en secreto. Es una fuerza tan terrible, no puedes jugar con ella, no puedes jugar con ella, toma notas rápidamente. Y los invitados que estaban comiendo fideos a un lado miraron a los dos que habían estado temblando después de disculparse repentinamente, y de repente parecieron confundidos. A los ojos de los forasteros, el golpe de la mano ha sido amasar la masa. —Nagato Nagato, ¿qué dijiste que les pasaba al maestro y al hermano mayor? Preguntó Yaiko en voz baja. —No lo sé, tal vez ha estado reprimido durante demasiado tiempo y el espíritu hua salgo. —Nagato dijo con incertidumbre. —¿Qué dices, hermana mayor? Yaiko miró a Conan, a su lado. —Comiendo fideos, ¿quién sabe qué tipo de polilla están haciendo estos dos? Después de que Xiaonan terminó de hablar, continuó comiendo fideos. —¡Uo! A los ojos de los forasteros, Hanfid no hace nada, pero a los ojos de Jiraiya y Watergate, es diferente. Watergate tenía muchas ganas de hablar sobre esto, pero cuando las palabras salieron de su boca, no pudo decir nada. Zirai tampoco pudo evitar decir en secreto en su corazón. —Esta persona es demasiado terrible, tienes que decirle al anciano que no lo ofenda. —Watergate, no tienes nada que decir. Jirai, que estaba comiendo fideos, también abrazó la puerta del agua y preguntó mientras caminaba. —Jiraiya-sensei, creo que puedes capturar el corazón de la hermana de Tsunade de esta manera, estoy totalmente por tu bien. —Watergate está en línea. —Por mi bien. —Dilo y escucha. Jiraiya se tocó la barbilla y preguntó. —Ven, siéntate, Jiraiya-sensei. Watergate se sentó en un escalón con Jiraiya y puso dos hojas de papel en los escalones. —Ustedes regresen primero. —Te encontraré más tarde, le dijo Watergate a Xiaonan Hiushinai. —¿Maestra Zilaiye, crees, aunque la fama de ZBJ.com tiene una mala influencia a los ojos de las mujeres? —¿Pero crees, hermana Tsunade caminando en la calle, será que cualquiera que diga Zubaji o algo así, pensará en ti? —preguntó Watergate. —Bueno, ¿y luego qué? La expresión de Jiraiya se suavizó un poco. —Entonces, mientras la hermana Tsunade pueda pensar en ti en su mente todos los días, dices, ¿nunca podrás desgastarla en la mente de la hermana de Tsunade? —Mientras puedas causar una profunda impresión en la mente de la hermana de Tsunade, ¿la hermana de Tsunade pensará en ti la primera vez que quiera encontrar a alguien para beber? —En este momento, ¿puedes, oye, oye, oye? —Watergate luego parpadeó. —HMM. —Razonable. —Ja ja ja, Watergate realmente merece ser mi buen aprendiz, ¿eh? Jiraiya se levantó, le dio una palmada en el hombro a Watergate y se rió. —No lo haría aprovechándome de los peligros de las personas, ¿pero y si se hiciera realidad? —Ja ja ja. —Watergate, me iré primero y volveré a verme la próxima vez que tenga la oportunidad. Jiraiya le dio unas palmaritas en el trasero con satisfacción y se fue. —Uf, finalmente me engañé, Jiraiya-sensei, esta vez lo siento por ti, encontraré una manera de igualarte a ti y a la hermana de Tsunade. Watergate exhaló un suspiro de alivio. —Tsunade está impresionado, también es un cerdo bagie delicioso y perezoso, así que bueno, sigue siendo bastante simple. —Watergate, mira, mira. Xiaonan tomó con entusiasmo un teléfono móvil muy pesado para encontrar la puerta del agua. —¿Esto es, un teléfono celular? —¿Esto está hecho? Watergate miró el teléfono móvil frente a él y dijo sorprendido. —Sí, de acuerdo con mis requisitos, puedes tomar fotografías y hablar, dijo Xiaonan con una sonrisa. —¿Tienes señal? —preguntó Watergate. —Bueno, Hotz, hace mucho que han pensado en algo similar a la radio. Les conté todo sobre las torres de telefonía celular y los cables de fibra óptica en mi vida anterior. De hecho, se dieron cuenta de ello. —Little South Road. —Jaja, ve a la fábrica y echa un vistazo. Watergate tiró de Xiaonan y corrió. —He estado ocupado durante mucho tiempo con tus sueños de teléfonos móviles, no tienes nada que expresar. —preguntó Xiaonan. —¿Está bien la compensación por la carne? —No tengo dinero, dijo Watergate lastimosamente. —Te pica otra vez. Xiaonan apretó los puños. —No, no. Watergate rápidamente levantó la mano. —Te presentaré. Xiaonan tomó la puerta de agua al edificio de la empresa y presentó. —El primer piso es la oficina de recepción, ahora estamos abiertos al camino, y si tiene alguna buena idea, puede venir al primer piso para buscar al personal de recepción y decirle. —Cuando se adopten las ideas, daremos una parte de la recompensa, pero también algunas acciones. —Bueno, bien, aplaudió Watergate. —Hola jefe. La recepcionista al lado miró a Xiaonan que entró. Con una mirada de adoración. —Esta es la estrella de la cultura corporativa de Konoha, Conan. —Está a punto de cumplir diez años. Tres de las diez principales culturas corporativas de Konoha están relacionadas con Conan. Estaciones de televisión, ahora compañías de investigación tecnológica y la antigua cadena alimentaria de Waxia. Durante la época en que la cadena alimentaria de Waxia filmó viaje al oeste en Watergate, gracias a los incansables esfuerzos de Xiaonan, desarrolló casi todos los países pequeños durante la guerra. Xiaonan quería comenzar con un país pequeño rodeando la ciudad a través del campo y luego atacar lentamente los cuatro países principales restantes, derribando directamente otros restaurantes en el mundo ninja. —Bueno, hola. Xiaonan respondió con una sonrisa. —Aunque Xiaonan es joven, sus empleados admiran a este gran emprendedor que comenzó exitosamente con sólo cientos de miles de monedas de plata. —¿Esta es la esposa del jefe? —Una recepcionista en prácticas miró la puerta de agua en el pequeño lado sur. —Pequeño Tonjun, ¿entiendes la sensación de comer arroz tierno? —Tal vez sea eso. Watergate se quedó un poco sin palabras. —Bueno, esta es mi esposa y lo vas a tratar como a mí. Xiaonan sintió que aunque la puerta de agua era barata, todavía era poderosa en el momento crítico. —¡Dan, yo! Watergate miró a Xiaonan con emoción. —Es sólo una comida suave, o cómete a una mujer hermosa, no te estremezcas. —Está bien, está bien, no lo digas, sé lo que vas a decir, vayamos al segundo piso. Xiaonan agitó su mano. El segundo piso, donde se ensangla, prueba y empaqueta el producto. Xiaonan presentó el segundo piso. —Hola jefe, buena anfitriona. —XN dijo al principio que Watergate parecía mariquita cuando era niño. —Hola. Xiaonan asintió. —El tercer piso es el departamento de investigación. —Ahora planeamos construir una computadora primero. Por el momento, el teléfono móvil no puede ser tan delgado y portátil como en la vida anterior. —Hots, ¿cómo está la computadora? —preguntó Xiaonan. —Jefe, no podemos realizar una producción en masa en este momento. —Hots estaba un poco indefenso. —Está bien, está bien, sigan con el buen trabajo y les daré una bonificación al final del año. —Ánimo Xiaonan. —Pero nuestros ordenadores ya se pueden entregar a los compañeros del departamento de desarrollo de juegos. —Dijo Hobbs. —MMM. —Después de hablar, Xiaonan abrió la puerta del agua y caminó hasta el cuarto piso. —El cuarto piso es para el departamento de desarrollo de juegos. —El mundo ninja tiene algo parecido a una computadora, pero no hay juegos coloridos. —Sólo juegos como Snack. —Jefe, la élite ninja que mencionaste, ya hemos ganado el 10% y definitivamente lo haremos por ti en dos meses. —Dijo un joven con gafas pesadas. —Bueno, Laoma, tienes que seguir trabajando duro, soy muy optimista acerca de ti, serás uno de los veteranos de la empresa en el futuro. —Pequeño camino del sur. —Sí, lucha siempre por la dificultad sur. —Laoma suspiró con emoción. —¿Viejo caballo? —preguntó Watergate. —Este es el mejor talento que he encontrado en el mercado de talentos. —Xiaonan. —Uo. Luego Xiaonan llevó la puerta del agua al piso superior. —Por el momento solo existen estos departamentos, todavía quedan algunos pisos que están vacíos y el último piso es mi oficina. —Pequeño camino del sur. —Oficina. —¿Solía gobernarme sutilmente? —Vamos, si eres tú, estoy dispuesto a sacrificarme. —Watergate dijo barato. —E3. —Hablando de la puerta del agua, levantó a Xiaonan. —No, estúpido. —No seas astringente. Xiaonan apartó de una palmada la mano inquieta de Watergate. —¡Wow! —Watergate se arrodilló en el suelo con una expresión herida. —¡Ah! La puerta de Feng Shui de onda de destello amarilla fue arruinada por ti. —Puedes imaginar lo que es mirar la cara de la puerta del agua. —Ejem, no es broma, San Diden Villaje ha lanzado otro ataque a Konoha. —Watergate dijo solemnemente. —¿Vas a ir al campo de batalla otra vez? —dijo Xiaonan preocupado. —Bueno, Orochimaru propuso dejarme seguir al campo de batalla para ayudar con consejos. El mantra de 16 caracteres de Watergate la última vez le dio a Konoha una gran ventaja al atacar a Yuyin. Por eso, la gran píldora de la serpiente elogió el mérito de Watergate cuando pidió crédito. —¿No puedes no ir? —Soy una habilidad de fruta brillante. —Watergate está lleno de confianza. —Bueno, si te encuentras con un enemigo, no lo fuerces, ¿cuándo irás? —preguntó Xiaonan. —Medio mes después. —Puedes hacer buen ejercicio en este medio mes, no mueras en el campo de batalla, destello amarillo. Xiaonan reprimió el malestar en su corazón. —MMM. —Vamos, te prepararé una comida. Xiaonan abrió la puerta del agua y caminó hacia su casa. Sabiendo que Watergate iría al campo de batalla en medio mes, el director de la planta rara vez tenía una cara fría. —Watergate está aquí, deja que Xiaonan cocine para ti. En realidad es un poco de repollo lo que hace que el cerdo se arquee. Aunque el director de la fábrica no tenía cara fría, todavía estaba muy descontento con la carita blanca de Watergate. Su propia gente Xiaonan es hermosa, de buen corazón, tiene grandes habilidades y es buena en todas partes. Realmente no puedo entender qué tiene de bueno esta carita blanca, solo por su belleza, por sus excelentes calificaciones y por el hecho de que ha obtenido muchos méritos en el campo de batalla. Cuanto más lo pienso, más me enojo. Watergate miró la fábrica con cierta vergüenza. —Papá, has hablado con tu corazón. La hija del director de la planta se quedó sin palabras. —Ah, jajaja, sí, Watergate no te importa, ja. —Está bien, está bien, no me importa. La gente bajo los aleros tuvo que inclinar la cabeza. Después de todo, ¿le gustaba su sobrina, no? —Es hora de cenar, ¿qué dices? Xiaonan parecía un poco extraño ante la atmósfera. —Ah, te dije que prestaras atención a la seguridad en el campo de batalla de Watergate, ten cuidado y ten cuidado, dices que es Watergate, jajaja. —Por desgracia, los jóvenes de hoy tienen una personalidad demasiado impetuosa y no pueden hacerlo sin marcar. El director de la planta dirigió a Watergate una mirada amenazadora. —Como si de nuevo, si no cooperas conmigo para intentarlo. —Sí, sí, el tío tiene razón. Watergate puso los ojos en blanco en su corazón. —Jerge, entonces tienes que escuchar más a tu tío. —Dijo Xiaonan con una sonrisa. —Oh, papá, tú, la hija del director de la planta quiso exponer el verdadero rostro del director de la fábrica. —Come, come, ven a Watergate a comer, come más. El director de la planta rápidamente cruzó el tema y le dio vegetales a la compuerta de agua. —Diablos, las habilidades culinarias de Xiaonan realmente no tienen palabras. El director miró el lomo agridulce que acababan de servir y elogió. —Es decir, no mires quién es, dijo Watergate con aire de suficiencia, pero rápidamente se tapó la boca al pensar en algo. —¿Eh? ¿De quién qué? El director preguntó. —No es nada, cómelo rápido, si no lo comes, estará frío. —Xiaonan, la nueva empresa se llama Nan 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 Company. —¿La empresa necesita ayuda? Preguntó el adinerado director de la fábrica. —Bueno, no hay nada con qué ayudar, el personal de la empresa es élite en esta área. —Xiaonan no necesitaba ayuda. —Está bien, está bien, Watergate, tienes que ser amable con Xiaonan, si te atreves a fallarle, acudiré a ti con 600.000 millones de hechizos de detonación. El director bebió demasiado vino. —Hola tío. Watergate empezó a sudar frío. —No tengo poder divino, no vengas a mí, no era mía, definitivamente me encargaré de ello. —Bueno, es bueno saberlo. —Ajá, Tsunade. —Zilai también miró la escena frente a él, cayó de rodillas y perdió la esperanza en su vida futura. Hace unos días, la conferencia Shang-Nin estaba a punto de tener una guerra a gran escala con Sandy de envillaje. Sarutobi reunió a toda la élite Kaminobi inactiva de la aldea en la sala de conferencias. Sarutobi se sentó en lo alto de la sala de conferencias, y a izquierda y derecha estaban Shimura Danzo y Koharu. —Mito Menyan está supervisando la batalla en la primera línea de Sunai de Villaje. Los tres miraron solemnemente al grupo de ninjas que agonizaba. APC y Richo fue el primero en levantarse y hablar. —¿Tiene alguna propuesta? —Puede hablar libremente. Tsunade recogió los materiales que había recolectado diariamente, se levantó y dijo. —Creo que es necesario reformar el equipo de cuatro hombres. —¿Bien por qué? —Shimura Danzo se levantó y preguntó. En primer lugar, el escuadrón de cuatro personas debe llevar a cabo la tarea de operaciones en solitario a largo plazo en posiciones enemigas. Si tienes un ninja médico entre los cuatro, la tasa de éxito de la misión y la tasa de supervivencia del ninja mejorarán enormemente. Tsunade parecía estar bien preparado y lo explicó de inmediato. En el libro original, Tsunade propuso reformas debido a la muerte de Ropetree, mientras que el actual Tsunade pensó en ello porque estudió una gran cantidad de libros de medicina. Sarutobi pensó que las finanzas de Konoha ya mostraban algunos signos de enrojecimiento debido al costo de la guerra, y no pudo evitar fruncir el ceño. Es cierto que es como dijiste, pero ahora, en medio de una guerra, no sólo tomará demasiado tiempo establecer un sistema médico, sino que también hay una gran falta de conocimientos médicos ahora, y el enemigo no nos esperará por mucho tiempo. Sarutobi rechazó cortésmente la propuesta de Tsunade. Hiraiya al lado de Tsunade se sentó, adoptando una actitud de que estás hablando de ti y no tiene nada que ver con Lao Tsu. Tsunade, cuya propuesta fue rechazada, inmediatamente dijo furiosamente. ¿Qué dices? Viejo apestoso. No importa cuánto tiempo siga así, un Shangnin de élite con largo cabello azul cielo y cejas claras dio un paso adelante. Yo también estoy de acuerdo con ella. Como no quiero que los ninjas que han muerto hasta ahora mueran en vano, deberíamos aprender de esto. Así es, este niño escató e inmediatamente expresó su aprobación por la actitud de Tsunade. También comenzó a sermonear a la gente de alto rango de Konoha y seguramente acompañaría a Tsunade hasta el final. Corte, este niño es un pedo apestoso. Hiraiya puso los ojos en blanco y se quedó dormido en la mesa. Diez mil años seguidos hombre, solo yo vengo a mí. Tsunade a un lado miró ferozmente a Hiraiya después de escuchar a Hiraiya susurrar. Es una pena que Hiraiya, que estaba acostado boca abajo, no notara nada. La reunión duró hasta la noche. Eso, bueno, gracias por lo que acabas de hacer. Tsunade alcanzó a Kato y le dio las gracias. Tienes razón. Kato se rompió la cara y le dio una sonrisa educada. Kato en sí tiene un alto valor de apariencia rota. Y la cara lateral es más hermosa. Tsunade no pudo evitar sonrojarse. Entonces, en este momento, Tsunade, que todavía era estúpido y dulce, pensó decisivamente que Kato era un hombre que hacía que la gente se sintiera segura. ¿No vamos a ir? ¿En el camino? Preguntó Tsunade mientras miraba a Kato que se iba. Mi casa está en la dirección opuesta, explicó Kato con una sonrisa. Está bien, entonces olvídalo. La cara de Tsunade se puso ligeramente roja y asintió un poco. Decepcionado. Está bien, quiero hablar contigo de nuevo. Kato tomó la iniciativa de caminar en dirección a la casa de Tsunade. Kato recordó mientras caminaba. Y este camino solía ser mi camino favorito cuando solía recoger. Bueno, hace un año, Konoha fue atacada por una noche, y mi hermana fue atacada y asesinada por el enemigo. Después de hablar, Kato retrocedió a su hermana y mostró una expresión melancólica y triste. Tsunade pensó que si su hermano, que no amaba, corazón, ni el bien, pulmón, moría, sería muy miserable. Entonces, al mirar al triste Kato frente a él, Tsunade, quien estaba inundado de amor maternal, no pudo evitar sentirse angustiado. Debe estar sufriendo. Va a mejorar. Tsunade abrazó a Kato roto. Bueno, lo siento mucho, no debería haberte traído esta emoción. Kato dijo disculpándose. Te llevaré a casa, no es seguro en el camino. Después de hablar, Kato pareció pensar en algo y mostró una expresión triste. Si estaba a punto de negarse, Tsunade de repente se quedó sin palabras. Su hermana fue atacada cuando regresaba sola a casa. MMM. Tsunade no pudo soportar negarse. ¿Qué es una acción de alto nivel? Reclinación táctica. Kato se separó y conversó con Tsunade mientras caminaban, y cuanto más charlaban, más encontraban que las tres opiniones de los dos eran muy compatibles. Así que hice una cita para ir mañana a la biblioteca de Konoha a pedir prestados libros. Pasaron unos días así. El afecto de Tsunade por Kato alcanzó su punto máximo. ¿Tu sueño también es ser ocaje? Bueno, quiero proteger este pueblo más perfecto contigo. Tsunade también se sonrojó tímidamente cuando escuchó las terrenales palabras de Kato. Los dos se sentaron en los bancos del parque y charlaron sobre el futuro. Tsunade, estás libre mañana. Acompáñame a tomar una copa. Hiraiya le preguntó a la encantadora Tsunade frente a él. Hiraiya también dejó a Yaiko y Nagato en compañía de Konan para ayudar. Zilaiye, no tengo tiempo mañana, será mejor Tsunadeo. Tsunade pensó en la escena en la que Kato vino a invitarla a jugar mañana por la tarde, y una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. Está bien, está bien. Que Tsunade no tuvo tiempo, Hiraiya se fue frustrado. La noche siguiente, Hiraiya caminó por la carretera principal, pensando en la sonrisa de Tsunade de anoche. ¡Ah, qué hermoso! Abominable Orochimaru, Tsunade no tiene tiempo, y no tienes tiempo, de verdad. Se quejó Hiraiya, pateando una lata vacía en el suelo. Orochimaru rechazó a Hiraiya con el argumento de que estaba a punto de ir a la guerra con Tsunade Villaje para estudiar Nenjutsu. Hiraiya-sensei, ¿qué pasa? Watergate, que acababa de terminar su entrenamiento y estaba a punto de irse a casa, miró al frustrado Hiraiya y preguntó. Oh, ¿es Watergate, tienes tiempo? Caminemos. Dijo Hilai. Sí, Hiraiya-sensei. Watergate lo pensó y el entrenamiento terminó de todos modos. HMM. Zilai también caminó hacia la bebida. Máquina, compré latas de Coca-Cola y las entregué a la puerta del agua. Watergate, ¿cómo provocaste a Xiaoman Hiushinai? De hecho, siempre quise preguntarle a Watergate cómo hacerlo. Es muy simple, estoy feliz cuando estén felices, apareceré en el momento en que necesiten consuelo, lo principal es que tienes que ser fuerte y talentoso. Y guapo. Watergate. Oh, es así de simple. Yo también estaba un poco desconcertado. También soy bastante fuerte, guapo y talentoso, ¿por qué no le agrado a Tsunade? Los dos charlaron todo el camino y, sin saberlo, llegaron a un parque. Watergate, para ser honesto, te envidio, muchacho, por desgracia, la gente normal ya está muy satisfecha con tener un confidente, y tú en realidad tienes dos. Zilai también miró a Xiaoman y suspiró con envidia. W W Watergate. Zilai también miró la puerta de agua frente a él y miró hacia adelante, con una pequeña sorpresa en sus ojos. Entonces extendió su mano frente a la puerta del agua y saludó con la mano. Maestro Zilaiye, vámonos, no hay nada que ver enfrente. Watergate giró la cabeza y tiró de Jiraiya para que se fuera. ¿Qué pasa, de verdad? La gente tiene una mentalidad rebelde, cuanto más no le dejas mirar, más quiere ver, por lo que también mira con atención hacia adelante. De repente, toda la persona quedó petrificada. Tsunade se acurrucó en los brazos de Kato, y los dos se sentaron en un banco hablando y riendo, y los dos comieron las mismas palomitas de maíz juntos. Este es, Tsunade, clase, Tsunade. Ajá, Tsunade. Zilaiye también miró la escena frente a él y de repente perdió la esperanza en la vida. Jiraiya se arrodilló en el suelo y no quiso morir. Tsunade. Tsunade. No. 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 Zilaiye también levantó la cabeza hacia el cielo y rugió ante la injusticia del mundo. La familiar música de fondo sonó de repente desde el bolsillo de Watergate. Copos de nieve revoloteando, viento del norte. No. No. Amo lo que amo sin quejarme. Lo siento, Jiraiya-sensei, atenderé una llamada. Watergate sacó el teléfono de su bolsillo. Se conectó a una llamada de Jiu-shinari. Tan pronto como se hizo el teléfono móvil, Xiaonan le dio una copia. A un amigo que conocía y le explicó cómo usarlo. Nan-nan-nan ha inventado teléfonos móviles que pueden tener una señal de llamada en toda la Tierra del Fuego. El teléfono ha incorporado la última tecnología en el mundo ninja, fotografía y música. Watergate, ¿por qué no has llegado todavía a mi casa? La comida está lista. Preguntó Jiu-shinai. Jiu-shinai aprendió a cocinar con Xiaonan después de regresar del frente de Yujin en Watergate. El maestro Zilaiye tiene una pequeña situación ahora. Tú y los nueve lamas comen primero. Yo no iré hoy. Watergate se acuclidó en un rincón, se tapó la boca y susurró. Bueno. Jiu-shinai, al otro lado del teléfono, solo pudo colgar el teléfono impotente cuando escuchó algo. Jiraiya, ¿cómo diablos llamas? Tsunade escuchó el movimiento de este lado, se levantó y preguntó. Si no fuera porque Kato se detuvo a un lado, Tsunade no habría preguntado, sino que rugió. No es nada hermana Tsunade, continúa, él. Watergate se burló. Está bien, te lo diré, Tsunade continuó sentándose y comenzó a hablar con Kato. Jiraiya-sensei, tú. Watergate realmente no sabía cómo consolarlo. Watergate, wow, yo, wow, me siento incómodo, ah, levántate y prepárate para beber para refrescarte. Watergate, que no se siente cómodo, solo puede seguir el ritmo. Watergate, ven y toma dos tragos conmigo. Beber grifo confundido también ha olvidado la era de Watergate. Watergate dejó el vino a un lado y lo consoló. Maestro Zilaille, no hay hierba en el mundo, ¿por qué amar una flor, maestro, mire la apertura? Oh, Watergate, no lo sabes, me ha gustado Tsunade desde que la conocí cuando tenía doce años, a pesar de que todavía era un aeropuerto. Pero simplemente me gusta su personalidad encantadora, wow, wow. No entenderás este sentimiento de amor, Watergate. Jiraiya tomó otro sorbo de vino y gritó de pena. Jiraiya-sensei, la hermana de Tsunade y Kato-senpai no están casados, no celebran una boda, simplemente están enamorados. Tal vez todavía tengas una oportunidad, ¿no? Si te haces un nombre en el campo de batalla y proteges la aldea de Konoha una y otra vez, tal vez la hermana Tsunade te adore algún día, ¿verdad? Watergate tuvo que consolar de otra manera. Watergate, ¿realmente tengo una oportunidad? Jiraiya preguntó con nostalgia. Maestro, como dice el refrán, si no tienes miedo de no poder cavar la esquina de la pared, tienes miedo de que la azada no se balancee bien, debes animarte y hacer rodar a Kato Mayor. Tienes razón, Watergate. No hay rincones que no puedan ser excavados. Jiraiya inmediatamente se animó y dejó su vaso. Imagina la imagen de Tsunade mirándola con adoración un día en el futuro, acercándose y abrazándose a sí misma. Rogando a sí misma que no la deje. Ven, come lo que quieras, te invito, jajaja. El conductor autónomo que quiere abrir aumenta de repente su apetito. Sí, profesora. Watergate aplaude. En medio mes, Watergate continuó exprimiéndose con su avatar de sombra y su fuerza aumentó enormemente. Cada vez que iba a cenar a la casa de Jiu Shinai, Jiu Shinai culpaba a Watergate por no prestar tanta atención a su cuerpo. Shiaolan tiene una participación en la estación de televisión y tiene que luchar duro para que su propia empresa de tecnología y la cadena Uaxia abran mercados extranjeros, por lo que no hay tiempo para ocuparse de Watergate durante este tiempo. Listo, bien. La puerta del agua tomó el equipo y llegó a la puerta de Konoha. Tsunade, te protegeré. Zilai también mostró una expresión que le pareció muy hermosa. Sí sí sí. Tsunade puso los ojos en blanco. Esta vez, casi todo el personal de Konoha fue enviado, a excepción de algunas personas de alto rango en Konoha, todas las figuras conocidas estaban listas para ir al frente de Zunade. Es una multitud repleta de estrellas. Konoha Sansinu, Kikishuomo, Maruoshikosuke, Katoshui, Weifen Mifumon, Joven, Sunset Shinon. Incluso Mater Dai, quien convirtió las siete espadas ninja en tres tesoros auspiciosos, solo puede hacer trabajos varios en este equipo repleto de estrellas. Ir. Tres días después, trabajo duro, anciano mito, hemos llegado a entregar. Kimushuomao miró a Mitomenyan, que había perdido peso frente a él, y dijo. Está bien, yo también debería ir, ahí, soy muy mayor, la era es para ustedes, los jóvenes. Mitomonitis suspiró ante el sucesor de Konoha. Eres el pequeño Watergate, no soy una persona pedante, espero que puedas contribuir a la guerra en el frente de Shajin. Mitomenyan dijo amablemente. Sí. Watergate pensó en su corazón, tu hermana, cuando era mayor, era tan pedante que Tsunade la regañó por el cuello, y ella no era pedante. Anciano mito, ¿cuál es la situación en el frente de Tsunade? Preguntó Shuomao. Ay, esa maldita anciana usó un veneno, y ya tenemos bastantes ninjas sufriendo todo el día. Ahora el líder de Shajin Villaje es el hijo y la nuera de esa anciana, Don Kuanipi. Esa anciana está en guerra con Yuyin Villaje y Anzo. Todavía hay casi dos mil ninjas en Sunakush, y los ninjas que nos quedan son menos de ochocientos. Si llegas con una semana de retraso, es posible que tengas que abandonar todas las fortalezas del frente de Shajin. Mitomenyan contó todo sobre la situación en primera línea. Sarutobi llevó a todos los ninjas cansados a Konoha para que descansaran antes de atacar. Bueno, esta vez trajimos mil doscientos equipos que habían terminado de descansar. ¿Puedes resolver el veneno de Tsunade Chi y yo? Preguntó Shuomao. Lo intentaré. Tsunade tampoco estaba segura. Watergate, ¿cómo dices que deberíamos atacar? Kimu Shuomao giró la cabeza para mirar la puerta del agua. ¿Puedo mirar el mapa? Preguntó Watergate. Bien. Mitomenyan sacó un mapa grande que registraba el despliegue tanto del enemigo como del nuestro. Watergate reflexionó por un momento. Bueno, sé cómo pelear. ¿Eh? Dilo y escucha. Preguntó Mitomenyan mientras miraba a Watergate, que había pensado en una forma tan rápidamente. En este momento, la arena Shinobu está luchando en líneas separadas, por lo que la retaguardia debe estar muy vacía. Luoshano se convirtió en Sandy de envillaje antes de que Windshadow Gold Rush fuera muy pobre, y simplemente no podía cultivar una gran cantidad de ninjas con la riqueza y la fuerza de Konoha. Y en este momento, si podemos tener una fuerza de élite no mucho, 100 personas son suficientes, directamente al campamento base de retaguardia del enemigo, para acosar. En este momento, ya sea Chiyo o Togen, la pareja definitivamente entrará en pánico y enviará tropas para apoyar. La gente debe tender una emboscada a las tropas de Don Kwan. El enemigo ha estado luchando durante mucho tiempo, por lo que debe estar muy cansado y, junto con la energía necesaria para apresurarse, nuestras tropas pueden descansar tranquilas. Y la línea del frente de Konoha Shaide después de regresar a la defensa definitivamente estará muy vacío, en este momento lanzaremos un ataque general y tomaremos a Shaide de un solo golpe. Bueno, creo que es factible. Orochimaru lo pensó y dijo. Además, podemos usar la técnica de transformación para convertirnos en Yu-Ninja y culpar a Yu-Yin Villaje. Watergate pensó en algo para compensar. Eh. Watergate, eres realmente malo, caramba. Estoy asombrado. Bueno, eso es todo. Mitomenitis finalmente decidió. Kimushuomao, ahora te nombro comandante en jefe del frente Shaideen, con total responsabilidad por esta batalla. Camino Mitomonian. Debido a que Watergate todavía es demasiado joven, aunque tiene mérito, pero no puede convencer al público, entregó el mando al mayor Kimushuomao. No, anciano mito, creo que deberías darle el mando a Orochimaru, prefiero luchar en la línea del frente que mandar en la retaguardia. Kimushuomao hizo un gesto con la mano y se negó. Orochimaru, ¿estás dispuesto? Está bien, tomaré el mando, maestro Menyan, mayor Shuomao. Orochimaru. Está bien, regresemos y descansemos, y mandemos a la mano de obra mañana. Si, XN se acostaba en la cama por la noche junto a la compuerta del agua y charlaba con el sistema. Abre el panel del sistema, Xiao Tongjun. Din, el panel del sistema está abierto. Píldora Espiral, Espejo Achigoku, Chidori. Habilidad Especial. Cuerpo Inmortal Primario barra Color Armado Intermedio Dominante barra Color Intermedio Parabelio Ir. Dominante barra Color Primario Ovelord barra Estilo Navi. XIX, Principiante, Full Flash Fruit Habilidad Persona. Grado de Desarrollo 20% Evaluación. Shandling Watergate recordó el sello Chidori de Kaká en su vida anterior, y Yugli, Dun y Shin agregaron su propio conocimiento para aprender Chidori con éxito. Lo siento, Kakashi, esta es la última vez. Watergate en medio mes además del entrenamiento es para elogiar al pequeño comandante, por lo que el pequeño gobernante está de buen humor, y con un movimiento de su manita, envió Watergate color de armado intermedio barra color de vista y estilo naval Jr. 6. Pequeño comandante Kun, después de que la guerra oculta de la arena de Konoha termine esta vez, no debería haber nada después, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso es entrar en un periodo estable de más de 10 años. Por desgracia, realmente extraño a Hiyushina y a Onan, no los he visto en 3 días. Cortar. Ordeno, por Kiki Shuo Shigeru Senpai y Hiraiya, que 100 ninjas profundicen y presten atención a la seguridad. Ordenó Orochimaru. Anoche, Mitomenyan regresó a Konoha durante la noche. Bien. Yo también iré. Watergate se acercó a Orochimaru y presentó su solicitud. Orochimaru lo pensó y estuvo de acuerdo. Shuo Shigeru y Hiraiya partieron con 100 ninjas que dominaban el ninjutsu acuático. No hay necesidad de dispersarse, porque el objetivo final es hacerle saber al enemigo que vamos a atacar su campamento base y volver a apoyarlo. Mientras se logre el objetivo. Dos días después, todos se convirtieron en ninjas de la lluvia, y caminando sobre esta hierba estaba Shain Villaje. Kiki Shuo Shigeru comandaba las tropas ninja detrás de él. Sí. XN. Bueno, ¿qué gente? Unos cuantos shinobi a cargo de patrullar encontraron una gran cantidad de ninjas. Shumidun disparó de agua. Un kami shinobu de élite de Konoha que es bueno escapando del agua desata una bomba de agua para atacar a un sand shinobi. Escape de agua arte de la bomba de agua. Uno de los shinobis superiores corrió hacia adelante y arrojó corrientes de agua para atacar al shinobu. Mizudun ninjutsu, esto, shinobu miró al ninja de Konoha frente a él vestido con un disfraz de ninja de lluvia. Ve informa a Kasekage-sama. Shinobu gritó a la cabeza. No los dejes ir. Ordenó Kimushuomao. Después de alguna batalla, bajo el mando deliberado de Kimushuomao, un mensajero fue liberado. Lord Windshadow, no es bueno, el enemigo de Yuyin Pillaje lo ha tocado y la fuerza del enemigo es muy fuerte. El mensajero huyó a Shajin Pillaje avergonzado. ¿Eh? ¿Ocultación de lluvia? Se preguntó Raksasa. Las tres generaciones de Raksasa también son las sombras de viento más fuertes. Kishimoto no le dio un nombre, por lo que inventó uno al azar. ¿Cuántas personas? Mira el número de más de cien. La carta decía con una mirada de horror. ¿Más de cien? Es un poco complicado, ve informa a Umi Lao-san, déjalo ir e informa a Chiyo Itogen. El resto de la gente va conmigo y arrastrará y esperará refuerzos. Ordenaron las tres generaciones de Windshadow. Umi Lao-san está a cargo del trabajo de inteligencia de Shajin Pillaje y tiene una técnica secreta especial que puede transmitir información a personas a miles de kilómetros de distancia. ¿Cuántos Shang-Nin hay en la aldea? Hay alrededor de 20 shinobi inactivos. Informó la secretaria. Bueno, la abominable lluvia. La puerta del agua, cuando el enemigo venga hacia nosotros, si el enemigo no se mueve, yo no me moveré, y cuando el enemigo se mueva, yo me moveré primero. Watergate respondió. Bien. Debido a que Konoha tomó un sendero para desplazarse, tomó dos días. Si la gente de Sunai de Villaje quiere apoyo, Tokuan y su esposa necesitan un día, mientras que Chiyo solo necesita mediodía para llegar desde el frente de Yu-jin. Por la noche, Yu-jin bastardos, sal de aquí por mí. Gritó el jinete número uno de Raksasa. Choque de agua. La respuesta para él fue una inyección de ninjutsu. No usemos simplemente el escape de agua, es demasiado deliberado. Puerta de agua. Y Jiraiya-sensei, no debes usar magia psíquica para convocar sapos. Añadió Watergate. ¿En serio, soy tan estúpido? Dijo Jiraiya. ¿Por qué no sales y conversas? ¿Están todos los villanos escondiendo la cabeza y la cola en Yu-jin Villaje? Raksasa gritó. H.M.P.H., déjame conocerte. Kimu Shuomao salió corriendo primero. El suave Kimu Wittefan el método Flow Knife mató directamente a dos shinobi. En ese momento, Kiki Shuomao solo era muy famoso en Konoha. Después de matar a los padres del escorpión, Kiki Shuoshigeru se ganó la reputación del colmillo blanco de Konoha en el mundo ninja. Las tres generaciones de sombras del viento de Magnetic Escape Sandiron-Time-Rain sellaron sus manos y en un instante convocaron arena de hierro como olas del océano. La arena de hierro formó innumerables agujas finas y rápidamente se disparó hacia el ninja de Konoha. ¡Qué gran alcance! Suspiró Jiraiya. Usa el muro de flujo de tierra. Jiraiya tomó la iniciativa al hacer el muro de flujo de tierra y luego ordenó el camino. Muro de flujo de tierra. El ninja de Konoha usó filas de muros de flujo de tierra. Sin embargo, una pequeña cantidad de finas agujas pasaron a través la pared de la corriente terrestre y golpeó al ninja de Konoha. Chidori. Watergate desestimó unas cuantas agujas finas con mil pájaros. Ocho espejos. La puerta del agua dispara canales de luz donde nadie se da cuenta. Alasi. Después de teletransportarse a través de la puerta del agua, se lanzó uno de los seis estilos navales. Una onda de vacío voló hacia Raksasa. Defensa magnética de hierro y arena. Raksasa miró la onda de vacío extremadamente rápida y usó arena de hierro para envolverse y bloquear la onda de vacío. Bloqueado, por desgracia, el poder del piel an menor todavía no es suficiente. Watergate sacudió la cabeza con impotencia. ¿Eh? ¿Está aquí? Raksasa miró hacia donde estaba la puerta del agua. Aguja gigante de hierro magnético. Ocho espejos. La puerta del agua volvió a su posición previa a la teletransportación a través de los ocho espejos. Un destello de luz amarilla brilló. ¿Teletransportado? Raksasa se sorprendió. Al ver la lanza perforar el suelo, Watergate se dio unas palmaritas en el pecho. La próxima vez, no volveré a quedar ciego, y si me derrotan hasta la elementalización, no seré salvo. Sparkling Fruit de Watergate no está lo suficientemente desarrollada, por lo que no se puede resistir por completo. Tengo una oportunidad. Kimushuomao a un lado miró al Raksasa que tembló después de lanzar el hechizo. Correr hacia arriba es un cuchillo. ¿Yushinobi son todos villanos que aman los ataques furtivos? Raksasa, que fue cortado, gritó. —Tienes razón, nosotros, Yushinobi, somos todos villanos a los que les encantan los ataques furtivos. Gritó Hiraiya. —¿Qué dije sobre Yushinobu sobre mi Konoha? —Igual u igual, M. Un fuego lleno del olor a aceite roció a Raksasa. —Kazecaje-sama. Un intransigente desconocido parado junto a Raksasa empujó a Raksasa y fue quemado vivo por el fuego. —Maldita sea, si no no pelees con Yujin Villaje hasta el final, juraré no ser un hombre. —Dijo Raksasa indignado. —Estos son mi hermano y mi hermana. Cerca de Son-Ten. Chiyo lideró las tropas a tiempo. Los diez títeres de los Konmatsu están hechos por el titiritero Zu-en-Zuemon y cada uno tiene sus propias armas, herramientas ninja y métodos de ataque. Nos retiramos. Al ver que Chiyo ya había llegado para apoyar a Kikishu o Shigeru, lo aceptó al verlo. Dame concentré mis fuerzas para enviar tropas y paciencia. Raksasa rugió mientras miraba al ninja de Konoha que se había retirado con éxito. Ve, comprueba en qué dirección está Eva cuando el ninja del lado opuesto. Chiyo todavía es muy sensata y envía a alguien a... —¿Qué pasa? —Anciano Chiyo. —Raksasa preguntó. —El enemigo viene de manera muy extraña, Yushinobu además del pez pimienta Anzo en realidad tiene la fuerza para lastimarte, ¿no te sientes extraño? —Recuerda, no. No os enojéis, la ira reducirá vuestra inteligencia, y no odiéis a vuestros enemigos, porque el odio os hará perder el juicio. —Educó Chiyo. —Enseñé, Elder Chiyo. —Frente a esta Chiyo, famosa desde la primera guerra mundial ninja, Raksasa es muy respetuoso. —Bueno, todo está dicho por el romance de los tres reinos. —Explicó Chiyo. —¿Romance de los tres reinos? —Raksasa, que ha estado ocupada en la oficina de Shajin Villaje todo el día, ha visto esto. Media hora después, informe, Kaze Kage Sama, Elder Chiyo, anciano Chiyo, ¿este es? —Preguntó Raksasa. —Oye, el enemigo es muy astuto. —Chiyo tampoco entendió. —¿Sabes exactamente cómo evacuaste? —Chiyo le preguntó al detective. —Las personas que acuchillaron a Kaze Kage Sama fueron evacuadas a la Tierra de la Lluvia, las dos personas que se acercaron sigilosamente a Kaze Kage Sama se retiraron en dirección a la Tierra del Fuego, y solo unos pocos ninjas que no mostraron mucho corrían hacia la Tierra de la Lluvia. —Tierra de la Tierra. El número de evacuados a la Tierra del Fuego es el mayor. —Informó el espía 1510. —¿Esto está tratando de echarle la culpa a Konoa? —Chiyo adivinó. —¿Pero quién es? —Las cejas de Chiyo se fruncieron. —¿Dices que será la Tierra de la Tierra la que quiere que nos unamos al Fuego Oculto de la Lluvia de Konoa, y luego podrán quedarse con las ganancias de los pescadores? —Raxasa adivinó. —No, es imposible, es muy probable que Yu-jin y Yun-jin hayan unido fuerzas. —Chiyo adivinó. —¿Yun-jin? —preguntó Raxasa. —Así es, el enemigo quiere que nos fusionemos con Iwain-fire, y si nos fusionamos con Iwain-fire, ¿quién se beneficiará más? —Por supuesto, es Yun-jin en el este de la Tierra, no lo olvides, los dos todavía están en guerra. —Konoa e Iwain han firmado un tratado de alianza, nos fusionamos con Iwain, Konoha no obtendrá nada. —¿Pero por qué todos llevan la ropa de Yushinobu? —preguntó Raxasa. —H.M.P.H., se debe haber llegado a algún tipo de acuerdo en privado. —Chiyo adivinó. —Debe ser que la aldea Yujin está amenazada por la aldea Yun-jin. —Pasaje oscuro de Raxasa. —Kazekage-sama, justo ahora, cuando te vi soltar la aguja gigante de hierro y arena, un ninja enemigo inconscientemente liberó el ninjutsu del trueno para eliminar tus habilidades. Un shinobi informó. —Parece que 9 de cada 10 veces es así, maldita Yun-jin. —Raxasa lo regañó. —No podemos atacar la aldea Yun-jin en absoluto, ¿qué debemos hacer? —Chiyo elder. —Preguntó Raxasa. —Entre la aldea Yun-jin y la aldea Sha-jin, también hay un país de tierra y un país de fuego. —Podemos esto, Chiyo estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido por su hermano menor Kaizo. —No es bueno, Konoha aprovechó el regreso de Tokun para evitar un ataque furtivo al 50% de nuestra fortaleza en la línea del frente. Después de que Ailaozan obtuviera información a través de alguna técnica secreta, corrió hacia las llamas. —Yun-jin nos atacó, Konoha también quiere burlarse, luego golpeame. —Raxasa golpeó la mesa con mucha fuerza. —Desde el ataque de ayer, la aldea de Sha-jin dividió sus fuerzas en tres partes y comenzó a librar una guerra contra Yun-jin, Yu-jin y Konoha. —Sin embargo, debido a que Konoha ha invadido el 50% de la fortaleza de Sunai de Villaje, la fuerza principal de Sunai de todavía tiene como objetivo Konoha. —Ayer, después de la operación de la gran píldora de la serpiente, algunos perros ya tenían una tendencia a saltar de la pared en Sha-jin Villaje. —Zilai también le pidió a Zan que llevara la puerta de agua al frente de la línea del frente para buscar inteligencia. —Maestro, tomemos caminos separados, quiero hacer ejercicio. —Watergate puso los dos kunai en su mochila y le dijo a Jiraiya. —¿Lo has descubierto? —Es peligroso ahí afuera. —Zilai también se detuvo y preguntó seriamente. —Bueno, el jade no puede ser un arma, no quiero que me protejan toda mi vida, espero que si me encuentro con un oponente como Anzol la próxima vez, no podrá causar daño solo con ataques furtivos. —Watergate corrió hacia la línea del frente con su mochila. —Ten cuidado. —Zilai solo puede mirar la parte trasera de la puerta de agua. —Allí hay asesinatos diarios en el frente de la guerra, y los ataques son interminables, y es casi un ritmo mortal entrar en la guerra. —La puerta del agua se mueve constantemente a través del bosque, buscando rastros del enemigo. —De repente, varios shurikens fueron arrojados a la puerta del agua, y la puerta del agua no la miró, y la esquivó directamente con su poderoso poder dominante. —Espada divina de las seis venas. —La puerta del agua estaba frente a una espada aquí escondida detrás de un gran árbol. —Jeje, pequeña fantasma, parece que no eres malo, ¿verdad? Murakami Shinobu, un hombre de piel de arena, salió de detrás del árbol con los hombros cubiertos. —Pequeño fantasma, viniste a pegarme, jaja. Shang-Nin miró desafiante a Watergate. —Pequeño fantasma de pelo amarillo, siempre y cuando te atrevas a acercarte. —Eh. —Watergate observó los alrededores de Shang-Nin y encontró un indicio de... —¿Esta es, línea? —Debería ser el gatillo del detonador. —Shadowdopel en Gerard Bey prueba la trampa del enemigo. Watergate ordenó su doble sombra, mientras su mano derecha condensaba una pastilla en espiral. —¿Este pequeño demonio en realidad tiene un doble en la sombra? Shang-Nin solo pudo retirarse del alcance de la trampa cuando vio esta escena. El avatar de la sombra de la puerta del agua entró en el campo y, de repente, hubo un fuego, que se mezcló con muchas agujas venenosas. Tan pronto como Shang-Nin escapó de la trampa, fue alcanzado con éxito por un disparo desde la puerta del agua y una pastilla en espiral. Obviamente, si no fuera porque Watergate lanzó esta trampa de antemano, un fuerte ruido llamó la atención de los ninjas de arena, y los dos shinobis superiores vinieron con seis shinobi del medio para comprobar la situación. ¿Se activó la trampa? Un kami shinobu miró el gran árbol quemado hasta convertirse en carbón por las llamas y las grietas dejadas en el suelo. El enemigo está ahí. Otro shinobu descubrió la ubicación de la puerta del agua. Shuriken. Ocho hombres arrojaron al menos treinta shurikens contra la puerta del agua. Al ver esto, la puerta de agua se esquivó, pero aún así fue golpeada por varios shuriken, y el shuriken quedó atrapado en el cuerpo de la puerta de agua, rodeado de luz. En el siguiente segundo, todos los shurikens cayeron. La elementalización es realmente buena. Watergate tocó su cuerpo y lesó. ¿Eh? ¿Monstruo? ¿Límite de sucesión de sangre? Todos en Shain Villaje miraron con los ojos muy abiertos la puerta de agua que saltaba viva. Es mi turno, Tian con Clothesword. Watergate conjuró una espada brillante. Cómeme. Watergate cortó a un nakashi nobi. Nakato no pudo esquivarlo, por lo que sólo pudo eliminar a Kuu y luchar con la puerta de agua. Gon, Gon, Gon. El sonido de dos armas chocándose escuchó directamente a su alrededor. Señor, estoy goteando obedientemente, la espada nube Tianco y Nima tienen efectos especiales. Cada vez que la compuerta de agua se mueve, la hoja disparará láseres, como Star Wars. ¿Qué más ver? Ven a ayudarme. Nakato, que se resistía, miró a su compañero un poco sin palabras. Todos están viendo la obra, por favor, somos un campo de batalla. Oh. Sólo entonces reaccionó el ninja de arena. Después de todo, la espada en la mano de Watergate es demasiado hermosa, y el hombre no se quedará ni dos segundos cuando la vea. Grajo. Un manipulador de títeres Naka Ninja libera el títeres y se prepara para atacar Watergate. Cortar. Watergate partió el cuerpo del Shinobu que se resistía por la mitad con una espada. La puerta de agua de los ocho espejos brilló ante el titiritero, otro cuchillo, doble muerte. La habilidad cuerpo a cuerpo del titiritero es una basura. Debo decir que la fuerza de Shajin Villaje generalmente no es débil, y el ninjutsu que los dos ninjas superiores no eliminaron solo puede sostener cuchillos largos comunes y con puertas de agua para realizar habilidades físicas. Apuñalado, jajaja. El largo cuchillo de Shang-Nin atravesó la puerta del agua y dijo con una mirada emocionada. Eh. Watergate no explicó y cortó el cuerpo del emocionado Shinobu. ¿Por qué tú? Shang soportó la muerte sin ceguera. Mataste a mi hermano. El otro Shinobu ejerció todas sus fuerzas. Color armado dominante. En el lado opuesto, Shinobu vio a Watergate con las manos vacías y aturdido en el acto, y comprendió la brecha entre él y el enemigo. Pastilla espiral. El chakra actual de Watergate no admite el uso de la espada nubeten con todo el tiempo, por lo que usa la píldora espiral para matar el nombre Shinobu. No me mates. No me mates. Unas cuantas indolencias vivas de arena se arrodillaron en el suelo y suplicaron clemencia. No me culpes, solo puedes culpar a este maldito mundo ninja. La puerta del agua disparó una espada divina de seis pulsos y una serie de golpes atravesaron las cabezas de varias personas. Watergate se quedó quieto y jadeó, el consumo en ese momento era demasiado grande. Tan pronto como haya una explosión aquí, un ninja vendrá a comprobarlo, lo que significa que habrá una fortaleza cerca. Ve a descubrirlo. Watergate le dio unas palmaditas en el trasero y convocó a los dos dobles de las sombras para que encontraran una fortaleza, mientras él encontraba un lugar limpio para tomar una siesta. A altas horas de la noche, los recuerdos transmitidos por la repentina explosión del doble de la sombra se transmitieron a la mente de Watergate. El enemigo tiene un pequeño granero a quince millas de la puerta de agua interior, y actualmente se sabe que diez Nakashinobu de élite patrullan alrededor. El avatar de la sombra no fue suficiente debido a Chakra, por lo que la explosión de antemano solo encontró esta información. Primero durmamos un poco y aprovechemos el anochecer para llevar a cabo otra ola de ataques furtivos. Watergate lo pensó y siguió durmiendo. Anfitrión, levántate. Reloj despertador con tarjeta del sistema, uso mi tranquilidad. ¡Ajá! Al Watergate se frotó los ojos un poco confundido y bostezó. ¡Buenos días, pequeño comandante! ¡Anímate hoy también! Watergate le dio unas palmaditas en la cara. Watergate recordó la fortaleza del enemigo. ¡Ir! Watergate cargó su saco de dormir en el pergamino psíquico y corrió hacia Sandy de Nestronkolt. Pequeño granero de Shajin. ¡Shiaolang Hun, tú tampoco puedes, jajaja! Los ninjas del pequeño granero de Sunayide se emborracharon anoche y rompieron dos. ¡Nunca vuelvas a beber, hace! Uno de los ninjas del medio se frotó la cabeza y dijo con dolor. Te dije, esto es una fortaleza de granero. ¿Cómo te atreves a beber mucho? Un Nakashinobu que había estado patrullando toda la noche entró y dijo. Oh, Xiaozu, ¿cómo puede haber una amenaza aquí como crees? El granero está relativamente escondido, y Shiroo Shangren, el que murió ayer, está patrullando afuera, ¿cómo puede ser peligroso? Hace le dio una palmada a Shinobu en el hombro de la patrulla y no le importó. Tú, ¿y si pasa algo? Durante la patrulla, pisoteó con odio que el hierro no es acero. De todos modos, ¿no podemos huir cuando hay más gente, y no tenemos todavía algunas personas que no han bebido cuando hay más personas? ¿Menos gente? Está bien. Después de eso, Hace continuó recuperando el sueño. Yaga, no me importa, ¿qué tal el amor? Durante la patrulla, Shinobu no cerró los ojos en toda la noche y regresó a su habitación. Para recuperar el sueño. Afuera de la fortaleza, Watergate se paró en un gran árbol y miró hacia adentro con una mirada. ¿Eh? ¿Trampas? ¿Solo uno está patrullando y en realidad hay seis naipes durmiendo y tres naipes? Watergate tenía un poco de miedo de entrar. Parte del doppelanger de las sombras entra y mira si hay trampas. Watergate ordenó al doppelanger de las sombras. Toca. Después de diez minutos. Los recuerdos del avatar de la sombra se transmitieron a la mente de Watergate. Nima, ¿esto es para la guerra o para una excursión? El que salió de la patrulla en realidad estaba un poco borracho. Watergate se quedó un poco sin palabras. En ese caso, los méritos de batalla enviados en vano no se pueden evitar. Cada ninja tendrá un certificado que podrá canjearse por ninjutsu siempre que el cuerpo del ninja asesinado sea recuperado mediante un pergamino psíquico. Silencio, no dispares el arma. Watergate tomó a Kubu y silenciosamente se deslizó hacia la fortaleza de Shajin. Pobres ninjas de arena, que perdieron la vida mientras dormían. ¿Estos granos? Todavía es un incendio. De repente estalló en llamas y la cabeza de la puerta del agua caminó hacia la fortaleza de Konoha sin mirar atrás. Los hombres de verdad nunca miran atrás a la explosión, aunque no hubo explosión. Un año después, Konoha lanzó más de una docena de conflictos durante el año. Incluso si Shajin estaba muy en desventaja, no estaba dispuesto a firmar un tratado de indemnización. Y Konoha siempre ha tenido la ventaja, y Jiraiya quiere mostrar un lado varonil frente a Tsunade. Mató a Don Kwanipi, los padres del escorpión, con magia de hadas. Por lo tanto, Jiraiya también es famoso en el mundo ninja, y además del título de tres ninjas, se ha ganado la reputación de un dosel de pelo blanco. Konoha Witefamba Nermusu Oshigeru se hizo famoso por su impresión en el campo de batalla. Pero mucho menos conocido que el dosel de pelo blanco. Ichiyo, que perdió a su hijo y a su nuera, parece haber olvidado cómo enseñó Raksasa. Se lanzó un ataque final contra Konoha. Desafortunadamente, con la ventaja de la gran cantidad de personas de Konoha, la gran píldora de la serpiente ni siquiera tenía la fuerza para defenderse. Ichiyo sólo pudo firmar el tratado de reparaciones en lugar de Raksasa. En la Segunda Guerra Mundial Ninja, Konoha Villaje derrotó a todos los enemigos que vinieron a declarar la guerra y, desde entonces, Konoha se retiró del chad grupal de la Segunda Guerra Mundial Ninja. Y la gran guerra entre las otras aldeas del mundo ninja terminará por completo en un año. Orochimaru dejó atrás a algunos ninjas fronterizos y dirigió al gran ejército a retirarse hacia Konoha. Konoha 34 años Puerta de Konoha Finalmente de vuelta en Konoha. Watergate miró con entusiasmo a Hyushina y Conan, quienes no habían sido vistos en más de un año parados en la puerta de Konoha. Bueno, es un poco más hermoso. El marido mayor debería ser así. Es bueno tener una esposa hermosa que pueda esperar tranquilamente en casa a que regreses de la guerra. Finalmente has vuelto. Hyushina y sostuvo a los pequeños y peludos nueve lamas para saludar la puerta del agua. La comida está lista, bienvenido a casa, hay sorpresas. Dijo Xiaonan con una sonrisa. ¿Qué sorpresa? Watergate estaba un poco desconcertado. ¿Cómo se puede llamar sorpresa? Pequeño camino del sur. Por cierto, en unos días será el examen Zongnin. Dijo Hyushina y... Debido a que la guerra de Konoha había perdido demasiados ninjas, se necesitaba desesperadamente algo para atraer la atención de toda la aldea. Yo sié, primero quiero ir a ver la sorpresa. Watergate cree que Zongnin puede subir con las manos y que no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Realmente te envidio, ay, Watergate. Jiraiya en el costado también miró a Yai Konagato, quien lo saludó, y luego a Konami Kusina. Ay, Yai Konagato, déjame enseñarte dos ninjutsu. El perro manco no tenía nada que hacer, por lo que solo podía llevar a Yai Konagato a practicar. Roto, acompáñame a ver el árbol de cuerdas, hace mucho que no lo veo. Tsunade go. Gato, que debería haber muerto en el campo de batalla, parece ser porque no trajo un amuleto. Sobrevivió. Y Rope le devolvió el amuleto a Tsunade el día después de estar en el campo de batalla, lo que pensó que era un obstáculo demasiado grande y afectó su operación. Orochimaru fue a buscar a Sarutobi para informarle del trabajo. Kikishu Oshigeru miró con acepto a Inuzuka Blue que sostenía a Kakashi en la puerta de la aldea, como si Kakashi fuera un accidente. —¿Hermana Blue, puedo abrazar a Kakashi? Preguntó Watergate mientras se acercaba y miraba a Inuzuka Ran. —Oh, sí, venida. Inuzuka Blue entregó a Kakashi, que tenía más de un año y todavía llevaba pantalones abiertos, a Watergate. —Oh, tu postura de sujeción es muy estándar, Kakashi te pedirá que tengas más cuidado. —Inuzuka Ran, por favor. —Muy bueno. Watergate miró a Inuzuka Ran y no podía esperar para izar la bandera, y su Oshigeru caminó hacia un lugar escasamente poblado. —No hice nada malo. —No hice nada malo. —Basta decir las cosas importantes dos veces. —Kakashi, realmente fuiste un accidente. Watergate abrazó a Kakashi. Balbuceo, bla, Kakashi, vistiendo pantalones abiertos, se rió alegremente. —¿Es Kadien? —Vaya. Minami miró a Kakashi cuando era un bebé y se maravilló. —Es muy lindo, ven y tómate una foto con mi hermana, y Hyushina y se tomará una foto juntos. —Oh, Dios. Después de hablar, sacó el martillo uno recién desarrollado de Nanhan, tocó la pequeña cabeza de Kakashi con su brazo alrededor de la puerta de agua y tomó una fotografía. Fotografiado por Hyushina y... En ese momento, la puerta del agua golpeó al tintín de Kakashi con su mano. —De cualquier manera, te ayudé a vengar ese tenedor, soy tu padre, no te ayudo a ayudar a nadie. La mano de Watergate también fue golpeada contra el teléfono. La puerta de agua que jugaba demasiado en serio escuchó el sonido del obturador y encontró el teléfono móvil en la mano de Xiaonan. ¿El teléfono se transformó con éxito? Watergate miró el teléfono y preguntó. Bueno, hace medio año, Hobbes llevó a sus maestros a desarrollarlo con éxito, y esta es sólo la primera generación. Pequeño camino del sur. Es diferente de la vieja máquina que antes tenía Watergate. El teléfono móvil en la mano de Xiaonan es algo similar al Lovecraft y 6 de la vida anterior, pero la tecnología de matrículas del mundo ninja no es ordinaria y se puede jugar, y no hay ningún lugar borroso. El exterior rojo está equipado con el procesador NUT-S1, 12 millones de píxeles, 64G de memoria y un AMER-1 de 4,7 pulgadas. Dame, esto es para ti. Xiaonan sacó una caja nueva de su bolso. Sho. ¿Q? ¿Es eso una sorpresa? Watergate se rió. Y yo, sígueme. Diciendo eso, Minami abrió la puerta de agua de Kakashi y caminó hacia la aldea. Iré, cibercafé. ¿De verdad abriste un cibercafé en la aldea? Watergate miró a Xiaonan y le entregó a Kakashi en sus brazos a Kyushina. Kyushinari, te molesta, envía a Kakashi de regreso, voy a hacer es una gran cosa en mi vida. Dijo Watergate con cara seria. Solo quieres ir a un cibercafé. Kyushinari miró a Battlegate que acababa de regresar del campo de batalla y pensó en ello o lo dejó ir. Te tengo una computadora, de verdad. Little South Road. No, ¿dónde te sientes jugando en casa en un cibercafé? Están todos ocupados, iré a verlos cuando termine. Watergate dijo emocionado. El cibercafé de Konoha, Battlegate, acababa de entrar al cibercafé y pudo escuchar un montón de palabras de Zuan. Sí, ¿estás ciego? ¿Alguien a tu lado no puede ver? Eres XXXX. ¿Estás ciego? Todavía no he visto a Kubu, ¿cómo puedo pelear? Eres XX. El cibercafé no es un lugar para pelear. Si quieres pelear solo, ve al Konoha Gladiatorial Arena, gracias por tu cooperación. Dijo un administrador de red del Nanan Internet Café. Administrador de red, ábrame una máquina. Gritó Watergate. ¿La primera vez que un huésped viene a un cibercafé? ¿Quiere recargar su paquete de membresía? Los nuevos empleados no conocían Watergate. ¿Eh? Dígalo y escuche. Watergate quiere saber sobre el precio del Ninja Internet Café. Ejem, recarga 5000 tiles y obtén 5000 tiles gratis. El precio para los no miembros es de 200 tiles de monedas de plata por hora y los usuarios miembros solo necesitan 120 tiles de monedas de plata por hora. Si el huésped llega a los 100.000 tiles, le daremos un fideo instantáneo cuando llegue la comida. Si el cliente no es bueno con este bocado, también puede gastar algo de dinero extra, hacer un pedido en línea en el restaurante de comida Waxia de Nanan y tendremos un personal de entrega para atenderlo en cualquier momento. El administrador de red presentó uno por uno. No he regresado en un año, ¿cuánto hizo Xiao Nan? ¿Realmente quiero arroz blando hasta el final? Pasaje secreto de Watergate. Originalmente, Watergate también quería esperar a que él mismo intercambiara sus méritos de batalla por Flying Thunder God y después de enterarse, podría abrir una empresa de mensajería, primero gracias a la buena reputación de la empresa y luego reclutar empleados. Al menos en el futuro, cuando Xiao Nan esté enojado y no se deje dormir, todavía tendrá un lugar. Es una pena, Xiao Nan es demasiado rizado. Yo si, eres muy buena. Watergate le dio una palmada en el hombro al administrador de la red y dijo. ¿Qué ocurre? Este invitado. El webmaster cuestionó. Esta es mi tarjeta de membresía, dame la mejor posición y luego come fideos instantáneos con salchicha y huevo. Watergate sacó la tarjeta de membresía de nivel Nan 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 King. Que Xiao Nan acababa de entregarle en la puerta. Esto es. Tarjeta de membresía King, ¿eres la anfitriona? Hola anfitriona. El administrador de la red saludó a la puerta del agua. Xiao Nan le lavó el cerebro a mi jefa el título de dama a sus empleados mientras yo no estaba aquí. Jeje, mujercita, me provocaste, espera, en el futuro no podrás comer durante dos días y no podrás levantarte de la cama durante tres días. Juró Watergate en secreto. Anfitrión, ¿por qué no puedes comer? Jeje, ¿cómo puede el pequeño gorrión comprender la grandeza de Hongru? Watergate se acercó a una computadora y la encendió hábilmente. Veré qué juegos hay. Watergate ojeó las páginas con el mouse. La computadora tiene siete iconos simples. Konoha Browser, Konoha Music, Konoha Basinnet, Konoha Penguin, Konoha Dolan Lord, Konoha Ninja, Elite Ninja. Watergate reprimió la curiosidad en su corazón y abrió al ninja de Konoha. De repente, hay una animación de entrada de Madara y Uchiha peleando. Entre los pilares. Después de un tiempo. Inicie sesión en su cuenta de Penguin. Watergate abrió el juego después de mantener presionado el mouse y registrarse. Soy Hiao, ¿no es este motovillaje? Watergate miró la imagen familiar. Abre el ninja y mira. Watergate sostiene el mouse y opera. Shinobu. Senjukuma, Senjukuma, Uchiha Magara. Un shinobi. Salutobi yinata heredero del OKG, Salutobi yinata división de los tres shinobi, Chiyo. En otras palabras, ¿pagaste los derechos de autor del retrato del personaje Chiyo en el pueblo de al lado? B. Shinobu. Hiraiya, Orochimaru, Tsunade 3 Shinobi C. Shinobu. Hiraiya Shinen, Orochimaru Shinen, Tsunade Shouho, Uzumaki Kusina, Conan, Weifen Shuimon. En la actualidad, C. Shinobi es el más. Debido a que ha estado disponible durante mucho tiempo, en este momento solo existen estos pocos ninjas. ¿Por qué lo envíe desde un novato? Al ver a los novatos enviar directamente el Feng Shui-men, la puerta del agua se siente muy barata. Los novatos envían directamente tres ninjas y agitan la puerta del Feng Shui. Darle una oportunidad. Yo, Nima, me toco la cabeza cuando subo al otro lado. ¿Cómo te tocas la cabeza en este juego? Se preguntó Watergate. G. Novato, presiona F1 y podrás tocarte la cabeza. Dijo una persona al lado que parecía un poco seria y tenía el emblema de la familia Uchiha impreso en su espalda. Oh, gracias. De la abuela, tocarte, ¿cómo te atreves? La primera alineación seleccionada por Watergate es el mismo, la segunda es Jiraiya y la tercera es Tsunade. La píldora espiral de apertura es directamente imprudente. La primera habilidad de Wei Feng Shui-gate es frotar las bolas, y la segunda habilidad es que después de soltar los ocho espejos, pueden disparar una luz dentro del alcance manipulando el joystick, y la segunda etapa se puede liberar en tres segundos. Y teletransportarse directamente. Mentira, ¿qué es esta obra? El lado opuesto fue imprudente y tocó el teclado. Cuando salió el juego por primera vez, todos estaban en la etapa de tanteo, pero Watergate tenía una valiosa experiencia de la vida anterior. El personaje de Watergate evacua directamente después de usar la píldora espiral. Está bien. Mentira, ¿por qué no peleaste y fuiste directamente? El lado opuesto miró la ola de engaño de Watergate. Watergate comenzó con una plana y continuó atacando al lado opuesto. Te dejaré tocarte la cabeza, empieza a tocarte la cabeza. Watergate hizo clic frenéticamente en F1. Abominable, ¡ah! El lado opuesto rompió directamente el teclado. ¡Wow! Estoy buscando a mi papá. El otro lado lloró y gritó. ¿Qué le pasa al joven maestro Shinosuke? Preguntó el tutor de Shinosuke, Evikame. Ve a buscar a esta persona con la hermana Shiaonan, ¡ah, ah, lo voy a tocar hasta la muerte! Gritó Shinosuke. ¿Es realmente el corazón de un niño? Eviturdle a un lado se quedó sin palabras. Preguntó Naruto-sama. El joven maestro Shinosuke debía terminar su tarea antes de que pudiera salir, y ya era mi excepción que jugaras con la computadora. Eviturdle Road. Córtalo, escríbelo, pero debes dejar que la hermana Shiaonan lo encuentre. Bien, bien, bien. Eviso lo puede persuadir. ¿Sólo te atreves a tocarte la cabeza? Cortar. Watergate sonrió con desdén y adoptó una expresión de rey dragón con la boca torcida. Amigo, ¿puedes hacer esto? El pueblo Uchiha que observó el funcionamiento de la compuerta de agua en el costado elogió. Mi nombre es Fugaku Uchiha, ¿juegas a la gallina? Preguntó Fugaku. Motovillaje juega tan bien que comer pollo debe ser muy fuerte. Uchiha Fugaku. Una docena de siete, sasa papá. Pasaje secreto de Watergate. ¿Comer pollo? ¿Debería tratarse de estimular el campo de batalla? Sí, dos. Puerta de agua. Ven, agrega a mi amigo pingüino, camina. Carretera Fugaku. ¿Tu nombre de pingüino? Watergate preguntó después de registrar una cuenta. Joven patriarca. Carretera Fugaku. Ejem, está bien, está bien. Búsqueda de mecanografía Watergate. Este destello amarillo de Konoha eres tú. Preguntó Fugaku. Ajá, autodenominado. Puerta de agua. Aquí, tírame. Al ingresar al juego, puedes optar por omitir el tutorial para principiantes. Espera a que me pellizque la cara. El campo de batalla de Ninja World puede pellizcarle la cara por el bien de la experiencia del juego, y Watergate le pellizcó la cara de adulto. Vete a la mierda, soy yo, qué guapo. Vamos. Uno y dos. Konoha Villaje tiene una gran cantidad de personas, y cuando encuentran computadoras nuevas, la mayoría compra una y la guarda en casa, mientras que a algunas personas les gusta el ambiente de los cibercafés, como Watergate y Fugaku. Emparejado con éxito. Emparejamiento de pares, solo tomó dos segundos emparejar. Todos los ninjas están en su lugar con éxito, el mapa se actualizará en 30 segundos. Watergate, ¿estás jugando por primera vez? Watergate acaba de presentarse. He jugado el juego muchas veces antes de que saliera, soy un veterano. Watergate habló. ¿Es usted en Anan Technology Company? Soy el hombre del jefe. Puerta de agua. Vaya, no es de extrañar, jajaja, entra y prepárate, Watergate. Prepararse. Una enorme marioneta con un producto especial de la aldea de San Diden voló hacia el cielo con 100 ninjas. En ese momento, el NPC solicitó. Vuele a varios países en 5 segundos para recolectar suministros, y el gas venenoso de Anzo se actualizará aleatoriamente después de 5 minutos. Watergate, ¿a dónde saltamos? Preguntó Fugaku. El país del fuego es rico en materiales y está lleno de gente, y saltamos al país de la sopa y nos desarrollamos de manera obscena. A Watergate le gusta Gou. Bien. A Fugaku también le gusta aguantar. Esto es, en ese momento, Fugaku todavía era un adolescente y aún no se había convertido en el trasero serio, y tenía una cara apestosa todo el día. La capa de chakra de 9 colas es la armadura más poderosa en el campo de batalla del reino ninja, y 3 no necesariamente se pueden cepillar una vez. En el juego, hay chalecos ninja inferiores, medios y superiores y frentes de ninja inferiores, medios y superiores. El arma de ataque del campo de batalla del reino ninja es Kuu. Hay todo tipo de Kuu, y el dios del trueno volador personaliza a Kuu, y después de tirar al dios del trueno volador Kuu, puedes teletransportarte una vez. Pero a la mayoría de la gente le gusta coger un bate de béisbol o un machete y luchar contra la gente. También hay 6 mayores a quienes les gusta tender emboscadas a las trampas de hechizos de detonación. ¿Alguien de Fugaku viene? Dijo Watergate mientras escuchaba los pasos que salían de los auriculares. Bueno, ya me escucho. Respondió Fugaku. ¿Qué pasa con estos dos? Un internauta que pasaba miró a dos personas sentadas muy cerca y conduciendo la fila. Golpéalo. Watergate tomó la iniciativa al apuntar al enemigo y expulsó a Kuu. Fugaku lo siguió inmediatamente. Su compañero de equipo está aquí, repare el cuchillo rápidamente. Los ninjas en el campo de batalla del reino ninja curan ninjutsu, pero cada liberación de ninjutsu requiere una cierta cantidad de chakra. Originalmente, no existía tal escenario, pero una vez Tsunade regresó a la aldea para verificar la información y encontró este juego. Tsunade pensó en la importancia de popularizar a los ninjas médicos a través de este juego. Entonces, bajo la coerción y el atractivo de Tsunade, Conan, de mala gana, agregó el escenario del ninjutsu médico. El número restante de personas en la esquina superior izquierda es 70. Fugaku, el veneno de Anzo se acerca, deberíamos escabullirnos. Zou. La siguiente zona segura más cercana a nosotros es el país de la hierba, que está un poco lejos de nosotros, ¿cómo pasó esto? Watergate abrió el mapa y lo miró. Watergate, ven, súbete al caballo. Fugaku llegó a caballo. Buen amigo, el medio de transporte son los caballos. Aquí lo tienes. El operario de Watergate montó en su caballo. Jeje, uf. Cabalga adelante con el pelo blanco del hombre, detente. Gritó Watergate mientras miraba el cabello blanco frente a él y abría todo el trigo. Un hombre de pelo blanco montó a caballo y llevó a la gente a saltar más allá de Watergate Fugaku, y cuando se fue, no se olvidó de perder Watergate y el shuriken de Fugaku detrás de él. Este parece ser el sonido de Watergate. Sentado en casa, pensó Jiraiya. Parece ser el hermano mayor, el maestro Zilaille, Yaiko y Nagato trabajaron durante un año en Minaminangan Company y un año después lograron comprar dos computadoras con sus salarios. Ben vino a llevar a Yaiko Nagato a aprender ninjutsu, pero cuando regresó, vio la computadora y de repente se sintió muy fresco. Luego abrió el campo de batalla ninja y jugó. Está bien, ve a verlo. Dijo Jiraiya. ¿La puerta del agua? Preguntó Jiraiya tentativamente, abriendo todo el trigo. ¿Jiraiya Sensei? Fugaku, detente. ¿Sensei, no fuiste a enseñarle ninjutsu a Yaiko Nagato? Preguntó Watergate. Al mirar a este chico guapo de pelo blanco en el juego que se parece un poco a Jiraiya, Watergate no lo notó al principio. Nagato fue a la empresa de Conan para ayudar, Yaiko, a mi lado. Jiraiya también miró a Yaiko, quien estaba operando seriamente a su lado. Yaiko aprovechó la oportunidad para charlar con Watergate y saltó de su caballo y fue a la casa de buscar suministros, sus cuna y su riken no fueron suficientes. Watergate, soy tu maestro, tienes que, dijo Jiraiya con una ligera súplica. ¿Quién no quiere ganar el juego? No, no hay tamaño en el juego, dejémoslo en paz, maestro Jiraiya. Puerta de agua. Está bien, está bien, agreguemos un amigo a un equipo. Como también miro la puerta del agua, el aceite y la sal no entran, y solo se puede contar. En ese momento, dos personas con caras similares a Kato Broken y una cara que se asemejaba a árboles de cuerda montaban a caballo y se preparaban para atacar furtivamente a los cuatro en la distancia. Jiraiya también escuchó el movimiento, entrecerró los ojos, miró atentamente la computadora y lo confirmó repetidamente. Justo cuando los llamados enemigos se encuentran, los ojos están rojos, aunque Kato se interrumpió y no sintió odio. Sin embargo, también tiene una enemistad profunda y sangrienta con Kato. En realidad, no puedo vencerte y aún puedo dejarte intimidar en el juego. Yaiko, súbete al caballo Watergate y los compañeros de Watergate, golpéalo por mí. Jiraiya gritó con voz perdida. Recibió. Los 4x3 viajaron detrás de Ropetree y Kato Break. Kato rompió la casa. Árbol de cuerdas, ¿has causado algo en Konoha últimamente? Kato le preguntó al árbol de cuerdas sentado a un lado. ¿Cómo puedo causar problemas? ¿Te están persiguiendo? Naoki escuchó antes que Tsunade regresaba del campo de batalla, así que ha sido muy honesto últimamente. ¿Perseguirme? ¿Pero no son dos equipos? ¿Cómo se unieron y por qué perseguirme? Kato parecía confundido. No lo sé, déjame negociar, dijo Ropetree. Oye, ¿qué hay de ti? Solo te miramos desde la distancia, como si estuviéramos persiguiendo desde el país de la hierba hasta el país de Taki. El árbol de la cuerda abrió todo el trigo y gritó mientras cabalgaba. Árbol de cuerdas, en realidad me traicionaste, ah, ah, va y es bueno contigo, vete, no es asunto tuyo. Jiraiya escuchó gritar la voz del árbol de cuerdas. A Jiraiya le encantaban los árboles de cuerdas para empapar a Tsunade y salvar el país con curvas. ¿Hada? Ropetree entendió instantáneamente cuando escuchó la voz de Jiraiya. Ropetree escuchaba a Jyushina y gritar a menudo inmortales lascivos y, con el tiempo, también se infectó. Hadas lujuriosas, son amor libre, no puedes hacer esto. Gritó Ropetree. ¿Eh? Kato, por su parte, todavía no entendía la situación. Árbol de cuerdas, ¿no puedes parar? Gritó Jiraiya. Montar a caballo es operado por un árbol de cuerda. Yín mortal, este es mi compañero de equipo, lo traiciono, no pierdo, no voy, el ninja que traicionó a mi compañero de equipo no es tan bueno como la basura, esto es lo que me dijiste. Ropetree Road. A gritó Jiraiya. El veneno de Anzo ha sido renovado, dirígete a la fortaleza segura lo antes posible. Los NPC recuerdan a los jugadores. No mucho después de que el árbol de la cuerda tocara, no podía distinguir el área del veneno y corría hacia el área del veneno. Mayor Jiraiya, evacuemos rápidamente a la zona segura. Fugaku sugirió débilmente. Boom, debemos alcanzarlos. Dijo Jiraiya. Maestro Jiraiya, el veneno se acerca. Dijo Yaiko al lado de Jiraiya. Se acabó, no podemos huir. Watergate se derrumbó. Dos personas montadas en el mismo caballo reducirán la velocidad del movimiento del caballo, por lo que solo una persona y un caballo pueden correr más rápido que el veneno. Seis personas fueron continuamente atacadas con veneno. Después de 20 segundos, el número de personas se resta de la esquina superior izquierda. Watergate, ¿dónde estás? Iré a buscarte con Yaiko. También siento que la distancia es demasiado grande y los compañeros de equipo no cooperan bien. Estamos en la calle Senju, Nanyan Internet Café, te estoy esperando aquí. Puerta de agua. Después del partido, también charlé con Watergate para unirme a un equipo. Esperemos, Fugaku. Watergate miró a Fugaku a un lado. Está bien. El adolescente adicto a Internet Fugaku Uchiha Fugaku se ha conectado. Debido a que Uchiha Fugaku es el joven patriarca del clan Uchiha, no pasará nada incluso si no realiza una misión por un tiempo. Jefe, Jiraiya Senpai. Uchiha Fugaku se puso de pie y dijo respetuosamente. Este es un dosel de pelo blanco. Bueno, vamos, 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 el número. Dijo Jiraiya. Los cuatro formaron equipo. Vamos a la Tierra del Fuego. Propuso Yaiko emocionado. Okok. El X-3 se acercó a la puerta y tomó un machete. Córtame. Gritó Watergate. Tres días después, Watergate, no puedo aguantar, ustedes jueguen. Zirai también parecía decadente. Maestro, hermano mayor Watergate, hermano Fugue, yo tampoco puedo hacerlo, dijo débilmente Yaiko, cuyos ojos estaban completamente ennegrecidos. Jiraiya Sensei, dije antes que deberías compensarlo. Y no escuches, es verdad, Yaiko, tú también, Fugaku, ven a nosotros para continuar. Watergate miró a Fuyo Edao, quien en realidad tenía el mismo espíritu que él. El poder espiritual de la familia Uchiha que abrió el ojo Sharingan es de hecho más. Vigoroso. Jiraiya llevó a Yaiko a casa para recuperar el sueño. Al mediodía, acababa de terminar un juego. ¿Tiene hambre Fugaku? Le preguntó Watergate a Fugaku a un lado. Más o menos. Fugaku tampoco se avergonzó. Ding, ding. Watergate presionó el botón de servicio en la mesa. Dame un lomo agridulce, chucruti y dos comidas más, pasa a tu tarjeta. Watergate agitó la mano. Sí. Mirando el gran movimiento de la mano de Watergate, Fugaku estaba muy envidioso, pensó en su prometida Uchiha Mikoto y se manejó muy estrictamente. Vine al cibercafé porque mentía cerca de salir del pueblo para cumplir una misión. Mire a la gente, ¿es esta la brecha entre las personas? Después de hablar, se derramaron lágrimas de tristeza. Perdí, no llores, es solo un juego para perder, no es suficiente. Watergate entró en pánico. Ah, deja que Watergate junio sonría, solo pienso en mi prometida. Explicó Fugaku. ¿Tienes miedo de tu esposa? Watergate preguntó. Bueno, más o menos. Dijo Fugaku avergonzado. Vaya, hermano Fugue, si el arbolito no se peina ni se desliza derecho, tienes que usarse en Fugan. ¿Nosotros los hombres, no podemos disfrutar haciendo tareas tan duras? Xiaonan, quien escuchó que Watergate jugó en el cibercafé durante tres días y tres noches, vino al cibercafé con Hyushinai. De pie en un rincón mirando hablar la puerta del agua. Hyushinai, míralo así, caramba. Susurró Xiaonan. Cuando tuve que poner la culpa, Ku. El nombre de Conan es famoso en todo Konoha. Ejem, deja de soplar, Watergate kun. Recordó Fugaku. ¿Estoy soplando contigo? ¿Crees que estoy zanfarroneando contigo? Los ojos de Watergate se abrieron. No, no, tienes razón, yo iré primero y no comeré la comida. Respondió Fugaku la ropa sobre la mesa y corrió. Che, no lo sé, pensé que Mikoto te estaba buscando. Dijo Watergate con desdén. Un hombre abre un pingüino para buscar a alguien cerca. Watergate kun. X2U. Hyushinai, Dan, estás aquí, jajaja, te extrañé hace un momento. Watergate se rascó la cabeza. No debería haberlo oído. Está bien, está bien, no te pediré que comas con cara de muerto. A Hyushinai se le erizaron los pelos y el pimiento rojo sangre del libro original se puso en línea. Xiaonan no tenía un temperamento violento como Hyushinai, pero secretamente dijo en su corazón. Espera, te haré sentir lo que se llama dolor, una bolsa de arroz tiene que transportar varios pisos. Invitado, ha llegado su comida para llevar. El repartidor salió a tiempo para aliviar el asedio. Ejem, déjame comer primero y luego pelear cuando como. Suplicó Watergate. Come rápido, hay que sacar el interior. Al observar la lamentable apariencia de Watergate, el temperamento recién levantado de Hyushinai cayó. Watergate se ve tan bien educado. No puedo, necesito dormir. Los hilos de la mente de Watergate se rompieron de repente y de repente tuvo sueño. Por desgracia, realmente te convencí. Hyushinai y Xiaonan se miraron. Bueno, llévalo de regreso, holgazán. Dijo Hyushinai. Croac. Watergate-kun, este es el formulario de solicitud para el examen Zongnin, y me pidieron que se lo enviara a Jiraiya. Envía la carta del sapo a la casa Watergate. ¿Sapo? ¿Carta? Watergate tomó la carta y la miró. ¿Harás la primera ronda de exámenes en la sala de entrenamiento tres días después? Oh, gracias, dame el refrigerio de esta noche, puedes comértelo. Watergate le entregó un paquete de papas fritas al sapo Letra. No, gracias. Después de un sonido de toque, el sapo envió la carta y regresó a la montaña Miaomu. Naka Ninja Exam, Lugiu y su clase parecen estar participando, y también ahí se reunió gente fuerte, pero para mí, caramba. Watergate lo pensó por un momento y no le prestó atención. Esta serie de televisión es buena, pero ¿por qué Xiaonan está filmando dramas de lucha palaciega? Watergate yacía en el sofá viendo el contenido de la televisión. Los primeros dos días fueron la leyenda de Zen Wan, y hoy son los Jungs y Riders. Soy Nima, así se llama como veo, voy a hacer películas y series de televisión yo mismo, soy cansado de verlo en el set, ¿y cuál es el significado? Watergate-Geyou se acostó en el sofá y no quería moverse. Tres días fueron rápidos y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el examen de Zongnin. Watergate, Xiaonan, Jiu-Shinari, hágalo. Jirai ya estaba afuera de la sala de examen con palomitas de maíz en la mano y lo animó. Hermano mayor, hermana mayor tiene que venir. Gritó Yai-Ko mientras expandía sus manos. Por favor, no molesten a los candidatos, gracias. La dirección de la sala de examen vio a las dos personas ruidosas acercándose para mantener el orden. Smith-Marsella, vámonos. Jirai ya se disculpó. Tomar el examen. No me olvidé de gritar cuando me fui. Watergate, Xiaonan, ¿qué debo hacer si encuentro algo cuando entro? Jiu-Shinari era un cabrón y preguntó un poco nervioso. Oh, ¿no tienes nueve lamas? Grítale que te ayude. Watergate no está preocupado. Se estima que es igual que en la obra original, poniendo a prueba la capacidad de recopilar inteligencia. Pero hay tanta gente en este examen. Watergate miró a su alrededor. Mariposa de ciervo cerdo, criador de perros, criador de insectos. Fuyue y sus suegros también están aquí. Watergate vio a los dos hermanos y Nata. Ven a la sala de examen, date prisa y entra. El examen está por comenzar. La dirección instó a estos equipos a reunirse y charlar. Los shinobi encontraron su lugar según su número. Empiecen a repartir los exámenes ahora. Gritó el examinador. ¿Pollos y conejos en la misma jaula? ¿Hay alguna otra física que hayas estudiado en la escuela secundaria? ¿Todavía tienes que hacer trampa en esto? Originalmente, Watergate todavía estaba preparado para encontrarse con alguien que no dejaría que Xiaonan arrojara un trozo de papel encima. Ahora que veo este tema, es completamente innecesario. Xiaonan, que estaba sentado en la última fila, también estaba muy confiado. Solo Hiuxinai, que estaba sentado bajo la mirada del examinador, agarró el examen con cinco dedos. Este es quien tiene que lidiar con el problema, tan difícil que Watergate no debería serlo. Dijo Hiuxinai preocupado. Ni siquiera yo, ¿cómo pudo Watergate, ahí, vamos a ser eliminados en la primera ronda? Yaga. Cuanto más pensaba Hiuxinai en ello, más se enojaba y golpeaba la mesa con fuerza. El examinador vio que era Hiuxinai y la boca que solo quería hablar se detuvo de inmediato. Bueno, esto no se puede forzar demasiado, si la fuerza del pilar del hombre de nueve colas se aleja y libera las nueve colas. ¿Tengo que darle una pista? El examinador le estrechó la mano, le tocó la barbilla y fingió toser. Ejem, bebe. Esta vez, la voz del examinador fue un poco confiscada. Entendido, entendido, la voz no puede ser más pequeña, tienes que ponerla adentro. Gritó Hiuxinai en voz alta, y luego escribió la respuesta en el prueba. Los ojos de la clase se reunieron. ¿Qué pasa con la siguiente pregunta, Q? ¿Q, A, A? Hiuxinai no sabía lo que estaba sucediendo detrás de él y preguntó un poco obedientemente. La audiencia estaba tan tranquila como un pato muerto. ¿Estás haciendo trampa como examinador jefe? Así es, así es. Toshinobi se levantaron y los condenaron solemnemente. Eres una malversación de fondos. Eres corrupción moral. Toshinobi más se levantaron y gritó. El arma disparó al pájaro principal, caramba, estas cuatro personas fueron invitadas directamente a salir de la sala de examen. En toda la sala de examen, nadie se atrevió a decir nada más. Perdí, ¿qué diablos es esto? Trampa honesta. Watergate se detuvo y miró a su alrededor confundido. Ese compañero de pelo amarillo, por favor no mires a tu alrededor durante el examen. Gritó el examinador. Sí. Watergate tuvo que seguir escribiendo el examen con la cabeza gacha. Zumbido. Simplemente escuche el sonido de un montón de insectos. Mentira, ¿todavía hay mosquitos en el mundo ninja? Nima tiene una fobia densa. Watergate miró a los insectos que volaban para copiar las respuestas, y el bolígrafo nervioso se rompió. Las personas con fobia a las reuniones densas realmente no pueden soportar criar insectos, tienen miedo. ¿Qué ocurre? Fyushinai miró la puerta del agua que se acababa. ¿Watergate le teme a los insectos? Xiaonan miró la puerta de agua que se acabó. Eh, originalmente quería copiar su respuesta, pero solo puedo cambiar a alguien, el arte de cambiar corazones. Yamanaka Aichi desató la técnica del secreto familiar sobre un ninja relativamente confiable. Sharingan, fuera. Fugaku había estado imitando la letra de Watergate con sus ojos de chakra hace un momento, pero desafortunadamente solo escribió la mitad. Kuromaru, ayúdame a mirar los exámenes de las personas que me rodean. Ordenó Inuzuka Ana. Mis insectos son obviamente lindos. Si quieres preguntar por qué, puede que nazcan. Sentado en un rincón con gafas de sol, dijo Zeeway con una mirada indiferente. Después de 15 minutos, está bien, entrega tus exámenes. El examinador parecía indiferente. Los equipos ninja con una puntuación promedio inferior a 60 perderán la clasificación para la siguiente ronda. ¿Eh? De ninguna manera. Varios shinobi que no escribieron mucho en todo el tiempo se quejaron. Este examen es para probar tu capacidad de recopilación de inteligencia, hay varios shinobi vestidos por maestros en el campo, los ninjas son crueles, ya que no eres tan bueno como los demás, no te quejes. El examinador salió de la sala de examen con el examen en la mano. No mucho después, entró otro examinador. Soy el examinador jefe de la próxima evaluación, aquellos que tengan suficientes puntajes serán notificados en el departamento oscuro, y el equipo notificado recuerde traer el boleto de admisión e ir al bosque de la muerte en a las 3 pm para reunirnos. Dijo el examinador y se fue. Ahí, es tan sencillo de poner dentro. Fiu Shina y se estiró. Todos los examinados en el lugar la miraron sin palabras. Vamos, Xiaonan, ve a buscar Watergate. Fiu Shina y le gritó a Xiaonan en la última fila. Bueno, vamos. Xiaonan se levantó y se fue. Por la tarde, la bien alimentada séptima clase caminó lentamente hacia el lugar de reunión del bosque de la muerte. El shinobi que avanzó con éxito rodeó al examinador y escuchó las reglas. Sigue siendo el conjunto de reglas para obtener el pergaminó del cielo y la tierra, pero es un poco diferente del examen conjunto de varios países. Las personas en este examen son todos compatriotas de Konoha, por lo que no debes mutilar a otros cuando ingresas a la sala de examen para agarrar el pergaminó, y si descubres que estás mutilando a otros, serás descalificado permanentemente como ninja. El examinador se paró en el centro e instruyó repetidamente. Sí. Además, esta evaluación dura sólo cinco horas, y si no ingresas a la línea de meta después de cinco horas, o no recoges los pergaminos, puedes contar como un fracaso. Bien, entremos todos. Los 36 corrieron hacia el final del bosque de la muerte en busca de un terreno favorable. Watergate, ¿dónde vamos a tender una emboscada? Preguntó Xiaonan mientras corría. Vayamos directamente al final para bloquear el puente. Va, bloquear a la gente, lo siento, digamos que se acostumbren. Watergate se rascó la cabeza. ¿Bloquear a la gente? Jejeje, la señorita Ben no puede esperar. Hyushinai agitó su pequeño puño. Media hora después, el séptimo turno llegó con éxito a la meta y luego utilizó la técnica de transformación para esconderse. Pergamino celestial, es un poco difícil de encontrar. Watergate acababa de robar a dos grupos de personas en el camino y resultó que ambos eran pergaminos terrestres. Por supuesto, el pergamino se rompió solo. Watergate estaba dispuesto a conservarlo y venderlo como el ejército de los que cruzan. Aquí viene. Hyushinai miró al gusano distante en la dirección donde nadie había llegado. Chicos, no puedo, tengo una fobia lensa. Watergate rápidamente cerró los ojos y no se atrevió a mirar la escena a lo lejos. Che, nueve lamas, sigamos. Recuerda tocarlo, también son de Konoha. Hyushinai no se olvidó de recordar. Entendido, el viejo tiene un número. Los nueve lamas se taparon las fosas nasales con las uñas y arrojó una bestia de cola de Jade particularmente pequeña. Oye. Funcionó, vámonos. Hyushinai arrastró con entusiasmo a Xiaonan y Watergate. Los nueve lamas están haciendo un buen trabajo, agreguen la cena esta noche. El equipo de tres personas en el pozo simplemente se desmayó, y lo más grave fue que los vasos de Ciwe y de la chica petrolera se rompieron. Otro pergaminó en el suelo, a continuación. Watergate recogió el pergaminó del suelo y lo miró. El escuadrón de tres personas continuó escondiéndose. Regresan a su posición original y continúan con la emboscada. La gigantesca técnica de supermultiplicación de Inza protegió a los dos. Otra bestia de cola pequeña, Jade, entró volando. Oye. Este hoyo es un poco más grande. Watergate, ven y mira, este es el pergamino celestial. Hyushinai saltó emocionado. Ajá, ¿vamos a entregar los pergaminos o a agarrarlos y venderlos? Preguntó Watergate. Cógelo, no lo vendas, pierde el tiempo, mi empresa todavía quiere que yo lo controle. A Baifumei Xiaonan no le importaba en absoluto este poco de dinero. Según la idea de Xiaonan, arrebatar los pergaminos de todos los equipos, ¿no se graduarán directamente? Todavía queda tiempo 1v1 y no puedo permitirme gastar millones de monedas de plata por minuto. Hyushinai también estaba emocionado después de escuchar la sugerencia de Xiaonan, el final de los Yangtze Riders de esta noche, tengo que regresar y verlo rápidamente. De esta manera, tres personas, una bestia con cola y una bestia con cola de Jade son un escuadrón. Solo Fugaku aguantó con éxito por un tiempo cuando abrió el ojo de la rueda de escritura de Jade Ergo. Naruto-sama. La séptima clase ha saqueado todas las clases en el bosque de la muerte. El examinador que se enteró de la noticia se apresuró a informar. Ejen, realmente es un niño que no se preocupa, ve, notifica a la séptima clase para que sea directamente. Ascienda a Zongnin, y los niños eliminados no se contarán en los resultados de esta evaluación, déjelos pasar directamente a la siguiente ronda. Dijo a Pefei Ri un poco impotente. Hyushinai, quien recibió la noticia, bailó feliz. Así es como hemos logrado el corte. Watergate, quien recibió la noticia, también suspiró con emoción. En realidad, existe este tipo de juego, que ahorra tiempo. Ahora que todos se han graduado, bueno, váyanse a casa y recuperen el sueño. Watergate tiene he estado jugando toda la noche estos días y no he dormido mucho.